Si quieres tener un día mejor, cuando estés en el coche, si vas en coche a tu trabajo o donde sea, deja pasar a alguien que no tuvieras que dejar pasar. Haz un acto bueno ya desde el coche. Te aseguro que tu día va a ser mejor. Estás poniendo una química cerebral, porque tú estás... es un propósito de intenciones. Yo me preocupo de hacer las cosas que sean mejores. Hola, Ana. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy contenta de pasar esta tarde contigo. Yo estoy muy contento también porque vienes para hablar de nuestro tema favorito. Mi conocimiento comparado con el tuyo es ínfimo, pero eso no es obice para que yo sea un gran amante del cerebro y hable de ese tema en cuanto puedo. Yo sé que tú sabes un montonazo del cerebro, porque ya hemos hablado un poquito antes y aunque puede que sea de una manera más intuitiva, pero tú sabes mucho y lo sabes. Ahora me enfrento a una disyuntiva que es tirar un poco por donde tenía pensado tirar contigo al comenzar la conversación, que me la he preparado un poquito más de lo normal, o mencionar algo de lo que hemos hablado fuera de micrófono, porque es que ya nos hemos puesto a ello... Tú eliges, la vida siempre tiene estos dilemas. Y nos hemos puesto a ello antes de empezar con la conversación, con la conversación grabada delante de los micrófonos. Pero voy a empezar por donde tenía pensado, que es que yo te he escuchado explicar cómo empiezas tú a interesarte por el cerebro y me pareció una historia súper, súper interesante, porque además es un ejercicio más físico, que asociamos más al cuerpo el que te llevó a interesarte por el cerebro, ¿no? Bueno, no sé cuál de... porque es que me ha interesado el cerebro desde tantos ángulos que veía que era lo que me tenía que dedicar. No sé cuál es la que recuerdas tú de esto. Sí, dame un spoiler. Que eras una nadadora más eficiente, pero notabas que tu rendimiento variaba de un día para otro y decías, no entiendo a qué se debe que hoy lo haga mejor de lo que lo hice la última vez o viceversa. Sí, es verdad. Ese fue el origen. El principal origen fue ese, efectivamente, porque siempre fue un lugar, fíjate, de inseguridad. Siendo que yo cuando entrenaba se me daba bien, porque además tenía las cualidades para ser una buena nadadora, por altura, por fisionomía y todo, y por esfuerzo. Pero veía que, así como, por ejemplo, en los estudios, yo siempre me sentí muy segura y muy capaz frente al hecho de ser valorada en una competición. O sea, yo me lo llevaba como de segura me sentía yo frente a una competición donde se me evaluaba. Yo me lo tomaba como una evaluación. Y ahí no me sentía segura. Y entonces notaba clarísimamente que si yo me sentía segura y no observada, aquello iba súper bien. Y, de hecho, había veces que era como sorprendente de cómo estoy haciendo estas marcas. Y eso venía de un lugar como de libertad y de seguridad. Y si, en cambio, antes de la competición, yo en vez de enganchar con esa seguridad, enganchaba más con la duda en mí, o sea, cambiaba radicalmente. Y esto a mí me hizo ver que yo perdía grandísima parte de mi esfuerzo, que era muchísimo en entrenamiento, en horas físicas, mucho, que se perdía si antes del entrenamiento, o sea, de la competición, yo estaba bien o mal mentalmente. Y entonces eso, que en ese momento no tenía la perspectiva que tengo hoy en día para ver qué es lo que estaba pasando, cuando pasaron los años y yo empecé a tener equipos de trabajo y empecé a darme, y tenía más seguridad y más pasión quizás por lo que hacía, me daba cuenta de, jo, es que podemos ser eficientes, mucho más eficientes y pasarlo mejor si tenemos esa seguridad. Si nuestro cerebro, en vez de llevarte a que te sientas evaluado y tú desde ti tengas como este foco que te mira, en vez de permitir que pase eso, tú enganchas con, jo, qué motivación, qué puedo lograr yo con esto. O sea, ¿qué puedo ganar yo haciendo esta...? Y entonces ahí es donde realmente empecé a enganchar mucho con qué diferente es lo que vivimos y lo que logramos cuando tu cerebro va por buenos lugares. Y fíjate que ahora yo me dedico a entrenar a muchos deportistas y, jo, una cosa que estábamos comentando antes tú y yo, que hay gente que dices, pero ¿cómo va a dudar esta persona? Todo el mundo dudamos. Entonces, si eres capaz de llevar tu cerebro ahí a esta seguridad, cambia todo. Sí, eso a mí me sorprende. Como decíamos precisamente eso, antes de darle al rec, ha venido gente muy exitosa y con mucho tiempo siendo un primera espada en lo suyo, que me confesaba que también tiene esos momentos de duda, esas inseguridades. En mi propio caso son 350 episodios ahora mismo publicados y yo sigo antes de grabar contigo mismo. Estaba nervioso, en tensión, dudando de poder sacar adelante el diálogo y es algo que a mí mismo me fascina porque puedo verlo desde fuera y decir qué sentido tiene que estés comiéndote el tarro por si puedes hacerlo o no cuando llevas casi 7 años, 350 episodios, no cambia, no cambia, aunque lo razone. Aunque lo razones. Sí, porque viene de un lugar que no es del razonamiento. O sea, hablamos del cerebro, que además te voy a ir a hablar muchas veces del cerebro porque es mi pasión. Pero es ahí, pues es que es justo eso. Tú dices, si racionalmente esto no tiene sentido, ¿por qué me lleva ahí? Pues ahí es donde digo yo, es que tienes que desconfiar mogollón de tu cerebro. O sea, tienes que desconfiar mucho de dónde te lleva y tienes que buscar tú mismo esa situación de voy a mirarlo con perspectiva desde fuera y lo ves y casi como hablarte, es decir, ya me estás llevando otra vez por el mismo sitio. Y entonces establecer estas anclas que dices, bueno, si me va a llevar a esta duda antes de un capítulo, primero que ya voy a contar con ello, voy a dejar de sorprenderme, sé que es un programa cerebral que tengo y punto, y lo acepto como es, pero no dejo que me domine. Y ahí es donde entran y tú lo haces ya de manera natural. El cómo haces, luego tus rituales aquí, cómo es la conversación previa, que le da seguridad a tu cerebro, que le quitas el miedo inicial y luego ya fluyes. Pero ese impas, fíjate, te diría, entre ser capaz de ver que algo me asusta o que me pone nervioso y que no me lo creo, que aún así sigo adelante, que tú lo haces de manera natural, porque sabes que luego ya fluyes, que eres un natural en esto, pues ese impas es el que hace que tantas personas no den pasos, duden mucho de ellos y no desplieguen cosas que pueden hacer, porque se quedan ahí, no atraviesan ese primer momento. Una psicóloga me decía, y esto apunta a lo que tú misma estás afirmando, una psicóloga me decía que mi parte racional es la que sabe que puedo sacarlo adelante sin ningún problema y que mi parte emocional es la del miedo. Porque esto me lo contaba a colación de que yo le planteaba la duda o el desconcierto que me produce, el que me ponga tan nervioso y tan tenso, pero no por ello me lo prepare más o me vuelva súper loco y diciendo, no, no, me voy a quedar toda la noche preparando esto. No, no, es decir, yo estoy en tensión, pero la mayor parte de las veces soy un kamikaze. Me doy al rec y que sea lo que Dios quiera. Claro. Entonces yo digo, ¿cómo es eso posible? Porque lo normal es que si tienes esa inseguridad te prepares todo, pero vamos, que traigas aquí unas notas y que lo tengas todo hiperestudiado. Y eso es cerebral. Eso es porque tu cerebro ya tiene guardada la memoria emocional, además, en este caso, de que ya ha vivido que has tenido inseguridad antes o un poco de temor frente a lo que haces, que lo atraviesas, lo haces y acaba bien. Y eso es fundamental. El que acaba bien, tu cerebro lo guarda en el hipocampo. Tiene una memoria emocional asignada a esto. Entonces, te lo sigue haciendo, difícil, pero te deja seguir hacia adelante. Kamikaze fuiste al principio, las primeras veces que lo hiciste, porque no sabías si acababa bien. Pero una vez que lo has transitado, ya te deja hacerlo. Pero bueno, también eres... A ver, que cada uno tenemos una personalidad. Tú tienes la personalidad de atravesar. Yo hablo de atravesar. El miedo no se vence, no se lucha. El miedo se atraviesa. Tú tienes una personalidad que atraviesas el miedo. Entonces, o atraviesas el temor o atraviesas lo que en el fondo es la incomodidad de un estado y logras sentirte con una comodidad razonable dentro de un estado que es incómodo, que es... O sea, si te lo pensaras más, dirías, bueno, pues me voy a evitar ponerme en esta situación nervioso. Igual no harías estas entrevistas. Pero tú aceptas la incomodidad que te exige el enfrentarte cada vez a una persona. Y como forma parte de ti, pues adelante, lo haces. En el libro precisamente hablas de... Si no me equivoco, son dos estrategias para enfrentar esa inseguridad o ese temor y una de ellas es acuérdate de... Trasládate al momento en el que lo hiciste y salió bien. Sí. Es que eso es fundamental. Es que en este trabajo con nuestro cerebro que tenemos que... Como que intentar hablarnos más con él y lo que te digo, quitarle el hierro a que es una máquina perfecta, que nosotros además somos nuestro cerebro y que esto es inamovible y tal. ¿Qué va? ¿Qué va? Tenemos que empezar a juguetear mucho con él y entonces una de las maneras de jugar es saber que si yo sé de antemano que mi cerebro frente a algo novedoso se va a asustar y se va a asustar. O nos va a poner un poco de temor porque nuestro cerebro quiere nuestra supervivencia, que eso siempre lo digo. Nuestro cerebro quiere que sobrevivamos, no que seamos felices. O sea, nuestro cerebro a nosotros nos lleva a hacer las cosas que ya conoce, nos lleva por los mismos caminos e intenta evitarnos hacer cosas nuevas porque esas cosas nuevas no sabe cómo acaban. Entonces, en ese no saben cómo acaban, nosotros podemos jugar y podemos decirle bueno, pues aunque tú no tengas esta memoria metida dentro, yo te la voy a crear, aunque te la cree artificialmente. Entonces quiero que una de dos o si ya lo has vivido antes, vete al momento en el que ya pasó y traele esta memoria y de oye, esto acabó con éxito, pero lo puedes hacer aunque no haya acabado con éxito, aunque realmente sea una novedad y tú te puedes imaginar esa situación terminada con éxito igual estás metiendo una memoria en tu cerebro que te va a ayudar a sobrellevar este miedo. ¿Se entiende o no? Sí, 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 sí. Pues eso es fundamental, es una manera de jugar con nuestro cerebro. Por eso, fíjate que es interesante en el alto rendimiento deportivo, los deportistas precisamente para economizar o para guardar más energía y no perderla en estos temores, pues ahora lo que hacen es grandes visualizaciones donde ven todo desde el momento en el que se bajan o salen de su casa todo el trayecto hasta llegar al lugar de competición, vuelven a revivir qué es lo que se vive ahí. Es decir, le están enseñando a su cerebro esto es lo que ha pasado ya y ha salido bien y yo te sigo metiendo esto para que no sean sorpresas, para que tú no gastes energía con dudas de qué va a pasar ahí. Entonces le van como acompañando con visualización viendo las cosas que ya han hecho antes, que las van a repetir y de esta manera pues le das mucha más seguridad a tu cerebro. Ojalá hubiera sabido yo eso en mi época de competiciones. Habrá gente viéndonos que dirá vale, eso sí lo has hecho y ha funcionado, pero si es la primera vez... Tienes que imaginar la situación terminada con éxito. Tú tienes que... Me invento. En el libro pongo varios ejemplos de esto, pero pongo por ejemplo el de un caso que yo llevé que era una directiva de una empresa muy grande que tenía un cambio profesional, tenía que viajar y cambiar de sede y tal y un trabajo que hicimos con ella muy potente es que yo quiero que tú te visualices en esta oficina que ya visito una vez, quiero que te visualices en esa oficina bien rodeada, sintiéndote bien, a gusto, segura, hablando con un equipo de trabajo, metiendo como realidad la realidad de la cotidianidad, de tener conversaciones con gente, o sea que esto en vez de ser una cosa abstracta para tu cerebro sea algo concreto y positivo que ahí funciona muy bien nuestro cerebro. Entonces imagínate esa situación como tú quieras, imagínate bien en ella y tu cerebro va a tomarlo como algo que ya termina con éxito porque y ahí es una cosa interesante de saber desde el punto de vista de neurociencia. Lo que sabemos es que nuestro cerebro no tiene la capacidad de distinguir y esto seguro que te lo han contado varias personas que han pasado por aquí no tiene la capacidad de distinguir si algo está ocurriendo a tiempo real o no o si lo estás imaginando no puede diferenciar si tú eres capaz de imaginarlo con la suficiente realidad como para engañar a tu cerebro. O sea, si tú te imaginas en una situación dentro de ella te estás visualizando estás intentando sentir por temperatura y etcétera lo que está ocurriendo a tu cerebro le vuelves loco y no sabe si esto es verdad o no y esto hay que utilizarlo. O sea, lo digiere o lo asimila como si realmente hubiese pasado y entonces puedes ya acudir a lo otro que estábamos diciendo que es revivir que lo has hecho bien. Exactamente. Es que hay una forma además muy buena de comprobar esto que tú estás diciendo confírmame si es así porque a lo mejor estoy comparando cosas que no tienen comparación pero es cuando tú ves un vídeo de alguien escalando un edificio o caminando por una cuerda floja y ves el vacío te descubres con las manos sudorosas o sintiendo ese vértigo y te da la sensación de que estás tú ahí viviéndolo y al final lo que estás haciendo es visualizarlo no con la imaginación sino con los ojos y un móvil pero no está pasando realmente pero para que ocurra eso tu sistema por algún motivo eso que está ocurriendo ahí te afecta si por ejemplo esa situación en concreto a ti te afecta porque tú por cómo estás programado y por cómo eres tú esa situación te parece muy real y tú te imaginas en ella o sea te toca de alguna manera te está tocando a ti igual otra persona la tienes al lado y no le está pasando lo mismo en las manos pero porque es una situación que no tiene que ver con o sea no le afecta tanto pero si a ti te ocurre es porque hay algo dentro de ti dentro de tu mundo subconsciente posiblemente que hace que eso a ti emocionalmente te afecta de alguna manera te llama la atención por algo otra técnica para ganar seguridad de la que tú hablas en el libro y me habló un experto en comportamiento y análisis de la comunicación no verbal lo que pasa es que él utilizó una terminología que al menos yo en el libro no leí que repitieses pero me da la sensación de que la técnica es la misma él lo llamaba anclajes sí en el libro si no me equivoco el ejemplo que pones tú es imagínate que asocias el olor de un té con un momento de tranquilidad pues entonces cuando sea un momento de nerviosismo que te pongas un té exactamente que te entrenes sí eso es son anclajes es verdad en el mundo de lo que pasa que yo no suelo utilizar términos de nada de hecho en el libro si ves o sea explico lo mínimo necesario para que sean cosas que nos podamos acordar todos me intento evitar términos más técnicos el anclaje efectivamente es lo que se utiliza en programación neurolingüística y tiene que ver con eso en cómo asociar cómo hacer asociaciones de elementos con emociones y con y con y con sentimientos o sea con lo que estás sintiendo en un determinado momento y es muy potente lo que pasa que aquí también nos pasa una cosa Alex que no todo el mundo tenemos la misma facilidad vale entonces hay gente que lo puede hacer solo y hay gente que necesita tener una guía alguien que le acompañe porque si no su cerebro enseguida le quiere sacar de ese lugar y en esa transición tenemos que ser los que nos dedicamos a esto tenemos que ser muy empáticos y asumir que tenemos que dar como muchas posibilidades distintas porque a cada uno de nosotros nos llega más una que otra y también tiene que ver una vez más con nuestro mundo emocional con qué hacia qué somos más sensibles pero sí lo de los anclajes es muy muy poderoso habla hablábamos del deporte de élite creo que tiene que ver un poco con lo que hace por ejemplo Rafa Nadal que pone las botellas de una forma determinada hace una suerte de ritual antes de cada partido que me imagino que le traslada un poco a la zona que le permite concentrarse en el juego y saber ahora soy Rafa el jugador de tenis y no Rafa Nadal el que está en su casa con su gente bueno y además le está demostrando a su cerebro le está dando está apelando a la seguridad de yo esto ya lo he hecho y ha salido bien estamos otra vez en lo mismo está buscando un lugar conocido familiar en hacer eso hace un ritual se coloca en una burbuja que él crea que para él son estos rituales y seguramente estaría muy bien le tienes que traer para que nos cuente cuáles son los previos porque él tiene unos ritos o sea se hace esto en el terreno de juego te aseguro que está haciendo muchos antes de llegar ahí muy posiblemente vamos aventuro yo a decir esto lo tendrá que desmentir o no él pero ¿por qué hacemos eso? porque lo que queremos es que nuestro cerebro en vez de estar metiéndole novedad meta familiaridad con algo y tú le puedes hacer esa burbuja familiar y haces ese anclaje una vez más oye cuando las botellas están así yo me siento seguro la cosa va bien eso yo por ejemplo cuando escribí el libro lo pongo en el libro para generar estas burbujas porque la burbuja de seguridad también te da cosas que son muy buenas te da concentración ¿vale? en vez de que la energía se te vaya a la incertidumbre que no le gusta a nuestro cerebro cuando tú replicas y haces estas burbujas puedes apelar a muchas capacidades cerebrales y una de ellas es la concentración entonces si tú tienes tu ritual y antes de querer concentrarte ya lo que hacía yo yo tenía una vela con la que escribí todo el libro yo tuve siempre una vela encendida siempre que me sentaba había un ritual yo me ponía un té que me encanta y una vela y esto que yo he escrito el libro en varios sitios porque además viajé mucho en esa época eso siempre viajó conmigo entonces para mí era mi burbuja estuviera donde estuviera siempre había esto y sensorialmente tenía este anclaje que me llevaba a un momento de paz de concentración y de disfrute entonces mi cerebro lo relacionaba y entonces eran momentos de concentración mi burbuja de concentración se hacía muy fácil y cuando eras nadadora y empezaste a interesarte porque es lo que estaba pasando en tu cabeza descubriste alguna cosa que te dio tiempo a aplicar en el resto de tiempo que seguiste compitiendo no no me dio tiempo no me dio tiempo pero fue no fíjate es una pena no me dio tiempo pero fueron las bases para que luego a mí me importara tanto esto porque fue la sensación que nunca más me ha vuelto a pasar en mi vida fíjate curioso me estoy dando cuenta ahora a mí nunca más me ha vuelto a pasar de pensar que como que he malgastado esfuerzo entre comillas nunca me ha vuelto a pasar de estás dando palos al agua y no te lleva a ningún sitio ¿por qué? porque porque en este proceso de empezar a conocer más cómo funciono cómo sacar lo mejor de mí cómo equilibrar más esfuerzo y descanso cosa que en esa época tampoco hacía o sea yo de muy joven ahora lo pienso tengo hijas y que han entrenado otros deportes nunca he querido que lleguen a ese grado de exigencia porque no lo veo favorable o sea yo ahora pienso lo que hacía y digo es que era una locura no es ni saludable efectivamente o sea tiene un un grado de exigencia entonces fui muy consciente y está muy bien porque fíjate yo yo que trabajo con cientos de personas en mis centros una cosa que agradezco en mi vida es que mi vida ha tenido muchas experiencias yo he vivido muchas experiencias de todo tipo muchas positivas negativas y todos estos aprendizajes que dolían en un determinado momento es lo que a mí me permite ahora conectar mucho más y por mi forma de ser que siempre es de buscar soluciones y pragmatismo me hace sacar un ingenio para solucionar problemas entonces yo soy y soy ingeniero también yo creo que también ayuda a esto o sea yo soy solucionadora de problemas no me quedo nunca en la teoría entonces esa frustración que dije esta si se puede evitar nos la vamos a evitar esta de no poder estar bien mentalmente así que que eso no sé si respondo a tu pregunta pero me he ido por otros campos para eso para eso está este podcast y has entendido el porqué de la intermitencia en tu confianza por qué dices que un día te veías más centrada y competías mejor y en cambio otro día tenías más dudas estabas más insegura sí porque ahora el significado y fíjate que es una súper pregunta Alex porque esto es una cosa con la que yo trabajo todos los días es todo el mundo somos intermitentes la vida es intermitente o sea nadie y bien yo conozco muchas personas y muchas que tienen una tremendísima cabeza y mucho éxito ni siquiera esas personas están bien todos los días todos nosotros tenemos periodos mejores y peores y muchas veces estamos en extremos o en extremos muy positivos o en extremos negativos entonces lo que aprendí y es con lo que yo trabajo ahora es que la intermitencia es parte de la vida pero lo interesante es saber que nosotros podemos pasar de estados extremos un poco intermitentes y viera una situación de equilibrio y si somos capaces en primer lugar de no asustarnos cuando tú estás en un momento que es malo sino de lo que te decía antes que cuando tú sientes como una intranquilidad igual antes de empezar si tú eres capaz de estando en un extremo que es incómodo tranquilizar a tu cerebro y decirle tranquilo que yo sé que tú vas a virar hacia un lugar donde me vas a llevar hacia más comodidad sin asustarte porque claro cuando uno se asusta y te centras demasiado en lo incómodo que estás tu cerebro empieza a funcionar en esa alerta en esa incomodidad pero si tú te quedas tranquilo y dices espera voy a dejar voy a confiar en esto voy a respirar voy a dejar que pase voy a fluir y te das cuenta de que empiezas a entrar a un estado mucho mejor volves al equilibrio entonces lo que yo no sabía ahora era que no me tenía que asustar en los extremos y que tenía que hay herramientas en las que te puedes ir a situaciones de más equilibrio y eso ahora es fundamental el saber que nosotros todos tenemos altos y bajos y que puedes juguetear con tu cerebro para ir a situaciones de equilibrio y lo cambia todo porque si no te da la sensación y empiezas a hacer una analogía de yo soy yo soy una persona que me deprimo y que por ejemplo y cuando empiezas a asumir que eso es un extremo tuyo empiezas a cambiar el verbo ser por estar y dices bueno no yo estoy ahora deprimido pero sé que si hago determinadas cosas y juego con mi cerebro como pautas de las que doy en el libro espérate esto vira y yo me voy a otro lugar y entonces cuando ves que puedes cambiar de uno a otro de repente te sientes mucho más seguro si yo hubiera sabido esto en mi época de entrenamiento o sea olvídate lo que hubiera jugado con con música con descansos con poner buenas imágenes a lo que yo estaba haciendo con darle un significado a todo ese esfuerzo más allá de de mí misma más allá de la competición si yo lo hubiera si yo hubiera visto que eso me estaba formando a mí como mujer como profesional que ese esfuerzo es algo de lo que yo iba a disfrutar toda mi vida hubiera sido otra manera y si ahora tú pudieses hablar con la Ana nadadora que le dirías que hiciese pero cosas me refiero cosas concretas por ejemplo pues eso un proyecto a esto claro en este ritual sí le diría mira algo que nos sirve que yo utilizo mucho ahora que jugara mucho más con sus energías nosotros somos seres energéticos vale y hacemos las cosas mejor o peor y tenemos mejores o peores pensamientos en función de la energía que tenemos por eso tenemos que cuidar mucho cómo nos sentimos desde luego cómo descansamos cómo nos alimentamos y luego también en qué ambientes energéticos nos movemos y eso significa las personas con las que con las que te relacionas las que eliges que estén en tu vida y de qué ambientes te alejas entonces si en ese minuto yo hubiera sabido cómo recargarme de mejor energía hubiera sido mejor porque antes de un entrenamiento tú te puedes recargar de energía escuchando una música determinada que es energética que te eleva tu estado anímico y también puedes ir con pensamientos obviamente a ese sentido de por qué estoy haciendo esto y te aseguro que vas a tener mucha más energía y si después de haber hecho un esfuerzo cuidas a tu sistema también y dices oye como has desgastado o como has gastado tanta energía ahora vamos a entrar en una energía que es más cuidadosa más de cuidarte entonces vas a relajarte y te voy a dar este premio energético a través de oye de alimentarme bien después de entrenar pero también de darme un regalo de escuchar algo que me calma o de disfrutar por ejemplo del ritual de estiramientos o lo que quieras hacer después del deporte de repente entras en un estado en el que empiezas a cuidarte a leer tu energía y a poder hacer mejores cosas y ya siguiendo con esto de la energía lo que nosotros pensamos la calidad de nuestros pensamientos viene de la energía que tenemos si tú tienes poca energía te aseguro que tus pensamientos son mucho más negativos si tienes buena energía son más positivos entonces darte cuenta de que cuando estás un poco negativo no depende de ti no es que seas una persona pesimista sino que oye igual es que estoy un poquito baja de energía entonces no voy a pensar este no es el momento de pensar voy a hacer otra cosa pues a mí esto me hubiera venido increíble en esa época me hubiera dado cuenta de oye ahora te toca descansar no te toca entrenar ahora lo importante es que recargues ves que estás muy baja de energía tienes que descansar este tipo de cosas que utilizo mucho ahora o sea le dirías que tenga mucho cuidado con su energía con lo que consume entiendo es decir no solo la gente de la que te rodeas sino la música que escuchas con qué letra los libros que lees las películas que ves eso te traslada de hecho en el libro lo comentas y eso es muy interesante también tú cuando escuchas cierta canción que a lo mejor marcó una época de tu vida como que te lleva a esa época y quizá al estado anímico que sentías entonces y dices que utilicemos eso en nuestro favor por supuesto es que eso es es que es una herramienta que tenemos todos a nuestra disposición pero pero tremendamente poderosa y no la sabemos o sea si porque son anclajes que ha hecho una vez más nuestro cerebro funciona en función de lo que ha vivido y de qué memoria emocional ha dejado guardada entonces si tú quieres que tu cerebro engañarle una vez más y decirle yo quiero que funciones aunque no lo esté yo quiero que funciones como cuando yo estaba alegre entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que ir a demostrarle a mi cerebro en este momento en el que estoy alegre que no lo estoy le tengo que demostrar que él sí sabe hacer alegría ¿y cómo sabe hacer alegría? pues te voy a llevar mentalmente a un lugar en el que tú hiciste alegría cerebro mío entonces vete ahí y acuérdate de esto y entonces ey despierta otra vez y empieza a hacer más de más de lo que estabas haciendo en ese minuto y eso lo podemos hacer pero con todo no sé con que si nos vamos al opuesto tú también puedes fabricar tristeza que de eso hablo en el libro o sea tú puedes fabricar muchas cosas yo eso sé ¿sabemos? ¿a que sí? fabricar tristeza en eso somos muy buenos ¿por qué? ¿por qué sabemos fabricar más tristeza que alegría? porque demanda menos energía cerebral fabricar tristeza las áreas implicadas para fabricar tristeza y pensamientos negativos son más fáciles de activar ¿por qué? porque nuestro cerebro quiere nuestra supervivencia prefiere ser pesimista o sea de optimismo y de motivación te aseguro que se ha muerto más gente que de pesimismo porque la gente si tiendes al pesimismo y a protegerte posiblemente tomas menos riesgos en tu vida haces menos cosas nuevas igual viven así diciéndolo en esta imagen que es un poquito burda o atrevida pero claro luego dices espera un momento pero la calidad de vida ¿es mejor o peor? porque quiero decir igual me quedo viviendo una vida muy segura cerebralmente pero muy empobrecida o sea soy un poco de lo que yo de manera natural sería ¿no? entonces no sé a qué viene esto no sé dónde ha empezado pero siguiendo con ese hilo el que nosotros seamos capaces de activar mejor energía y activar mejores pensamientos hace que nuestro cerebro vaya a un lugar que ya no solo es de supervivencia sino de motivación y tu mundo se abre y eso también lo cuento en el libro que importante es aprender a estar cómodos en la incomodidad de lo nuevo porque así tu mundo se sigue quedando amplio y si no según vamos haciendo años o sea vamos cumpliendo años nuestro mundo empieza a hacerse mucho más chiquitito entonces bueno es bueno ser consciente de esto ah y estábamos hablando de eso que tú sabes fabricar tristeza yo también todos pero de hecho entronca con esto que tú dices algo que me han dicho muchísimos antropólogos paleoneurólogos y es que tenemos que asumir que no estamos hechos para ser felices ni para ser alegres ni para estar todo el día motivadísimos estamos hechos para sobrevivir y salir adelante entonces somos un radar de problemas lo que pasa es que no sé por qué algunos como que estamos mucho más mejor configurados para y esto estoy convirtiendo un negativo en un positivo diciendo esto pero mejor configurados para detectar problemas cosas que pueden ir mal lo que pasa es que eso te hace la vida cuesta arriba claro porque estás permanentemente en estado de alerta ¿no? sí sí es bueno saberse de qué pie cogeas ¿no? porque si tú sabes qué cogeas de ese pie una vez más no te lo lleves en contra tuyo di yo tengo esta tendencia y como la tengo y ya estoy prevenido de que me va a pasar esto si yo quiero o sea hay veces que es muy agradable quedarse en un ambiente o sea estar nostálgico y tristón a veces es agradable ¿no? quiero decir es un lugar también que es creativo o sea no digo que la creatividad nazca de la tristeza que es algo que se ha dicho muchas veces y no pero es verdad que en los dolores del alma por así decirlo en momentos incómodos nacen muchas cosas porque nace una profundidad emocional que es súper interesante entonces bueno está bien que tú vayas a esos estados pero si tú cogeas de que el mundo te parece un lugar amenazante o pesimista en vez de un lugar motivante ahí te digo espera ten cuidado porque eso es un lugar donde te está llevando tu cerebro y es que ese radar está viendo preocupaciones en vez de oportunidades en un lugar donde existen las dos cosas es una decisión que toma tu cerebro y automáticamente el tuyo el mío y todos nos lleva a ver más amenazas que oportunidades porque estamos formateados así pero mira ya no hay tigres que nos puedan es que quiero decir nosotros todavía estamos poco evolucionados es que todavía tenemos los coletazos de esta época en la que te podía comer un animal pero estamos lejanos lejos de que esto nos ocurra ahora entonces al contrario estamos en un lugar posiblemente en el mejor momento de la historia para poder ser muy felices para podernos desarrollar mucho para descubrir capacidades que tenemos dentro innatas que hoy en día yo creo que más que nunca tenemos la oportunidad de sacarlas fuera para empezar porque nos podemos demostrar ya que podemos hacer distintos trabajos te das cuenta antes era como que estudiabas una cosa y ya tenías que entrar en esto hoy en día puedes empezar muchas cosas te puedes atrever a descubrirte a hacer cosas quiero decir que el mundo yo por lo menos así lo vivo desde hace muchísimos años el mundo es un lugar de oportunidades es un lugar de de atravesar miedos de saber que tu cerebro te va a poner muchas preguntas y si te pasa esto y si no sé cuál hay que contar con eso hay que saltar esa incomodidad y y empezar a descubrir que puedes llegar a a muchos sitios y uno puede cambiar Ana yo soy muy escéptico al respecto sí creo que se pueden hacer pequeños ajustes pero me cuesta mucho y evidentemente me encantaría pensar que sí es posible pensar que el inseguro puede entrenarse para volverse seguro el nervioso puede entrenarse para volverse calmo y reposado radicalmente sí con mayúsculas quiero decir te lo diría en un tono distinto que no sería muy educado por supuesto o sea pero por supuesto de hecho si hiciéramos un recuento ahora de cuántas cosas has cambiado en tu vida estarías alucinado de es verdad ahora si lo pienso soy totalmente distinto a cómo hacía las cosas con 17 con 18 con que sé yo con 25 y por ahí porque debes estar por ahí pero cambiamos mucho lo que pasa que las cosas que asociamos más a nuestra identidad que te has creído ya de yo soy una persona nerviosa esas nos cuestan un poco más porque está porque nuestras conexiones neuronales están como muy asentadas ahí pero basta con ir haciendo pequeños pasos y por supuesto entrenarte cerebralmente que bueno tú alcanzaste a ver un poco lo que es un entrenamiento cerebral en mis centros en Mind Studio cuando tú además implicas tus frecuencias cerebrales que son como músculos por así decirlo como si fueran como nuestros músculos y tú ejercitas las frecuencias cerebrales para que para que se expandan para que sean más flexibles que te permitan hacer unas cosas u otras los cambios son impresionantes o sea yo veo bueno es que es con lo que yo trabajo yo veo cambios impresionantes en las personas y lo primero en mí o sea yo yo estoy en esto porque a mí me encanta el entrenamiento cerebral y la primera que me he beneficiado de ello soy yo y te pongo un ejemplo mira yo me acuerdo la primera vez que tuve que dar una mini charla hace tiempo ante una audiencia muy pequeñita y no te exagero si yo creo que estuve una semana durmiendo pero poquísimo o sea me despertaban terrores de los nervios o sea me despertaba terror pavor tener que hablar frente a alguien ahora puedo estar hablando contigo o puedo estar hablando frente a 10.000 personas que de verdad te lo digo que no me importa o sea ni me lo pienso antes de llegar al lugar o sea imagínate si se puede cambiar ¿qué cambia en esto? cambia una vez más lo que estábamos hablando antes si mi cerebro es capaz de ver aquello como una oportunidad en vez de como una amenaza cambia todo porque ¿qué está pasando ahí? que mi cerebro está conectando con unas áreas cerebrales que son más sofisticadas cuando yo veo motivación está conectando el córtex prefrontal que eso es algo que es maravilloso de este momento nosotros estamos evolucionados para poner estas áreas en uso y esas son las que te dan la perspectiva las razones el sentido vital la conexión contigo las memorias emocionales de que tú ya eres capaz de hacer esto y de que vas a disfrutar y que acaba bien o sea todo eso viene en esta área y entonces acalla o silencia esta otra parte que es la de las dudas tú te crees era el síndrome del impostor ¿no? que hablábamos seré capaz de hacer esto saldrá bien que van a pensar de mí que no sé qué o sea todo eso se te va de un plumazo o sea yo cuando hablo frente a una audiencia sea mayor o menor no estoy pensando en mí no estoy pensando en qué piensan de mí estoy pensando oye creo que lo que tengo que decir puede ayudar a alguien sí eso es motivación si no estaría en defensa qué piensan de mí pues cada uno pensará una cosa yo eso no lo puedo controlar ¿te das cuenta? entonces eso lo cambia todo entonces quiero decir me preguntaba ¿se puede cambiar? se puede cambiar muchísimo y en cuestión de quizás que es algo con lo que tú más te puedes relacionar en ese sentido de cómo pasar de estados más nerviosos entre comillas a estados más calmados a sentirte una persona más no sé segura más segura o más serena a veces pues también porque una vez que tu cerebro es capaz de entrar en unas frecuencias que en este caso son una mezcla como entre frecuencias beta y alfa que son muy agradables que son cuando sientes calma física pero a la vez tienes mucha actividad intelectual y él se da cuenta tu cerebro se da cuenta que funcionando ahí tú no estás nervioso sino que estás muy bien muy despierto muy ágil mentalmente una vez que empieza a probar esas frecuencias que es algo que te llevo cuando te entrenas con entrenamiento cerebral guarda esa memoria y dice yo quiero repetir esto porque me hace bien porque para empezar está guardando energía eso sí que le gusta a nuestro cerebro no malgastar energía entonces cuando ve que eso le pues no malgasta energía lo va a repetir entonces tú empiezas a repetir patrones que no necesariamente los tienes automatizados pero que los puedes crear o sea que bueno yo he visto casos pero y cambios espectaculares y luego cambios que son lo normal que es que es eso como bajar el estrés en tu vida y sentirte más seguro ahora te preguntaré por el entrenamiento cerebral porque es algo fascinante pero quiero irme un momento a esas charlas que tú que tú ahora das sin mayor problema y dices tengo que dar una hacer un speech delante de 10.000 personas lo hago tengo que hacer un speech delante de 100 lo hago ya tienes interiorizado la capacidad para hacerlo no le das muchas vueltas te subes al escenario lo sueltas cuando acabas tú le das vueltas a lo he hecho bien lo he hecho mal te torturas un poquito con eso o también esa parte has conseguido eliminarla y dices bueno yo ya lo he hecho me voy buena pregunta me torturo muchísimo menos que antes antes me torturaba más ahora me torturo un poco todavía creo que es bueno no sé si yo creo que tiene una parte saludable la de torturarse un poco porque si no uno va de bueno yo se duerme en los laureles se duerme en los laureles te duermes en los laureles y además piensas que eres como que eres demasiado bueno o sea quiero decir es que es lógico y creo que está bien vivir con inseguridad y con una mirada un poco crítica hacia ti dentro de lo bueno de lo saludable entonces a mí me pasa me suele pasar de ojo no sé si he transmitido bien el mensaje o lo pudiera haber hecho un poco mejor o igual esta otra imagen hubiera ido más o o antes de venir tenía pensado que esta era una buena porque a mí lo que me ocurre en estos casos que es por como soy yo que a mí me encantaría ser de otra manera a mí me encantaría ir a un lugar y tener mi speech hecho y saber que voy a ser súper ordenada voy a empezar aquí voy a terminar aquí y eso no me pasa nunca en la vida es como esta entrevista tuya ¿no? que fluimos pues a mí me pasa lo mismo pero eso es bueno ¿no? sí y no porque te puedes quedar muy satisfecho de ah bueno pues he llegado a un buen lugar con mis grandes puntos o puedes siempre tienes quiero decir si tú eres muy ordenado puedes dejar las cosas más controladas pues tienes mucho tiempo de reflexión antes entonces tú haces la crítica anterior y dices bueno pues me quedo a gusto porque voy a decir estos puntos entonces tal todo queda bien como yo no hago eso hay un momento después de un poco de crítica pues claro he dicho son opciones son decisiones he optado por esto y quizás no he ido a esto otro parece que todo el mundo se ha quedado contento y que ha sido muy interesante y a mí me ha parecido interesante pero me he dejado esto de decir no sé cómo decirte hay una cosa ahí del no control que tiene su casi todo tiene su ¿cómo se dice? su no sé su castigo o su precio a pagar el ser más espontáneo quizás y dejarte llevar por lo que estás sintiendo en ese momento y por conectar con la audiencia tiene una cosa que a mí me parece fascinante y es que realmente estás ahí conectando cosa que si estás pensando en un esquema esto se pierde pero el precio a pagar es que puedes sentirte más inseguro después y bueno pero bueno yo es sano o sea no me martirizo mucho no me martirizo mucho o sea me he obligado a decirme cosa que creo que para nosotros y también es importante a no darle más importancia a una crítica negativa que a una positiva es interesante porque no te conozco tanto pero si tuviese que apostar diría que eres una persona autoexigente y perfeccionista sí tienes pinta de haber sido una estudiante excelente que se exigía mucho y que seguramente te privaste de muchas cosas sí en pro de tus estudios de tu futuro profesional etcétera lo fui mucho y ahora y ahora lo soy infinitamente menos pero o sea de hecho soy bastante menos perfeccionista me obligo a no serlo a disfrutar del error y y no fíjate yo creo que la el hacer entre comillas las cosas bien dentro de algo que parece muy cuidado tiene más que ver ya con la experiencia y con los kilómetros andados que con el esfuerzo que me exijo a que salga así o sea me dejo fluir un montón mucho mucho y intento intento hacer sentir o sea es una parte también del entrenamiento intento dar las pautas para que la gente le pase eso siendo que yo soy carne de eso efectivamente o sea yo he pasado de ser una persona lo abandoné pronto debo decir o sea cuando vi que esto no me daba muy buena calidad de vida lo dejé de hacer pero es verdad que yo como estudiante fui fui tremendamente exigente o sea para mí las décimas contaban o sea yo he sido una estudiante de nota muy alta siempre o sea acabas un 925 eras de esas y decía ¿y el 075 o qué? claro ¿qué pasaba aquí con esto? si no sé si era tan pero sí era muy exigente con las notas pero lo dejé lo dejé pronto porque porque otra cosa que sí soy que contrarresta esto es que yo tengo mucho radar para lo que para lo que creo que es una buena vida y lo que no lo es tengo mucho radar para eso o sea no me engaño fácilmente incluso hoy en día si hoy en día yo tengo un día que veo que me he desequilibrado mucho y que he trabajado una barbaridad y que por algún motivo no lo he pasado tan bien que cosa que ahora me pasa muy poco esto pero si si hay una antenita que me dice oye ojo que te estás desviando que esto no lo estás disfrutando lo suficiente lo cambio o sea tengo mucho radar para eso entonces creo que el perfeccionismo enseguida vi en mis propias carnes que esto no era no era un buen lugar para mí no lo es no lo es es mucho mejor el disfrute no el perfeccionismo y eso te he leído a ti decirlo es muy desgastante total aquí cuando estuvo José Mota me decía que si se arrepentía de algo en su vida era de haber estado siempre obsesionado con la perfección con hacer las cosas bien con pulirlo todo con los detalles y que ahora se arrepiente porque tiene la sensación de no haber disfrutado tanto como podría haber disfrutado su trabajo sus éxitos etc pero es que tú dices perdona pero es que dices que de un momento a otro lo abandonaste y digo no será no 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 de un momento a otro no es una transición claro es una transición pero fíjate que ahora que eso que estás diciendo que es muy importante porque quien nos escuche que sea perfeccionista en el libro yo dedico un tema entero al perfeccionismo porque me parece muy valioso también o sea la base del perfeccionismo es muy buena y es o sea las personas que son perfeccionistas es porque tienen la capacidad de hacer las cosas muy bien y porque no les importa o sea no les da igual una cosa que otra y de eso yo lo pongo en el libro porque creo que es algo que tenemos que agradecer mucho los que estamos al lado de personas perfeccionistas es que es gente que mejora mucho el mundo pero como no les da igual llegan al final de las cosas y mejoran los procesos y tienen un ojo que es un ojo atento que tenemos que hacer o en que me gustaría mucho a mí ayudar a estas personas que tengo muchas alrededor y entreno a muchas y me encanta porque hacen cosas realmente extraordinarias y diferentes bien terminadas que tenemos que hacer que sepan salir del perfeccionismo que le pongan un límite porque la cosa no significa me vuelvo de ser perfeccionista que todo me da igual no significa que tú puedas controlar tu perfeccionismo porque la esencia del perfeccionismo es que te parece que las cosas nunca están lo suficientemente bien y eso es lo insano hay que cambiarlo por quiero hacer las cosas muy bien pero darme cuenta cuando es suficiente y entonces yo me voy para atrás porque si entras en esta mejora continua es infinita o sea ahí pongo un ejemplo que les ha pasado a muchos artistas o sea hay muchos pintores que antes de terminar un cuau que se quedarían pintando cuando todavía está colgado en la galería porque ellos siguen viendo algo que pueden cambiar entonces es el darte cuenta de esta lo suficientemente bien y el quedarme mejorando esto que posiblemente se puede mejorar porque todo es mejorable entra en que yo vio a peor entra en que me empiezo a quemar y está el punto pero ser perfeccionista no es o sea no es para nada un fallo todo lo contrario o sea nos hacen la vida mejor a a los demás y es una transición o sea yo pude empezar a dejar mi perfeccionismo cuando vi que mirándome con una mirada más amplia y más amable hacia mí no solo no caía nada no pasaba nada grave por no hacer las cosas tan bien no pasaba nada por no sacar notas tan altas no pasaba nada por esto sino que además yo disfrutaba más de la vida es que me sentía mejor veía más cosas y pues es una transición me lo fui demostrando y entonces estoy feliz yo ahora no yo ahora no soy muy perfeccionista la verdad es que no es que nos hablamos fatal o sea no sé si todo el mundo pero es mi caso y conozco muchos casos de gente que se habla mal que en muchas ocasiones lo he escuchado y en muchas ocasiones yo lo he dicho esto de ojalá tú te vieses con los ojos con los que yo te veo y es es una pena que no seamos capaces de de valorar con fidelidad e incluso con bonomía lo que conseguimos no es verdad pero y te hablas y tú tienes la sensación de que te hablas muchas más veces mal que bien sí pero también te hablas bien muy poco a poco sí estás en un extremo te acuerdas que te decía sí que tenemos los extremos pues pues ahí es normal quiere decir o sea tendemos a hablarnos peor que bien una vez más tiene que ver con la energía una vez más tiene que ver con donde tu cerebro de manera natural lleva lleva su mirada porque en hablarte mal está conectando una vez más con tu supervivencia está con oye esto en qué te hablas mal pero en lo podrías hacer mejor o no eres suficientemente bueno hay uno en roca con los grandes miedos humanos que todos tenemos que es a que no nos quieran ya no seas lo suficientemente buenos y todo tiene que ver con esto y entonces el hablar mal hablarte mal a uno mismo tiene que ver con ojo soy lo suficientemente bueno o soy querible y entonces si tú te dejas tu cerebro te va a llevar para ahí seguro entonces ¿qué tenemos que hacer? hay que empezar a jugar decirle oye espérate un momentito no me lleves es como salirse fuera no me lleves por ahí otra vez que te conozco o sea por ejemplo te dices algo de esto lo haces mal pero un momento cuando he hecho yo cosas buenas donde realmente está orgulloso de mí y te fuerzas a ir a esa situación que las tienes y muchas lo que pasa es que tu cerebro guarda estas memorias pero suele sacar las negativas primero entonces es empezar a jugar y no creerte es que tiene que ver con no creerte tus pensamientos y una vez que no te los crees y ya no no piensas estas cosas negativas de ti empiezas a dejar de hablarte mal empiezas a decir voy a ir para el otro lado y yo ahí fíjate hay una técnica que ahora mismo fíjate no me acuerdo si está en el libro o no pues no me acuerdo que yo animo mucho todos nosotros tenemos varias identidades dentro somos multitudes como decía Walt Whitman que a mí me encanta decía que me contradigo obviamente yo contengo multitudes yo contengo multitudes a mí esto me encanta porque todos nosotros contenemos multitudes una parte tuya se habla mal pero hay una parte tuya Alex que está súper orgullosa de quién tú eres de lo que haces de lo que mueves de lo que entregas a los demás entonces yo animo a ponerse como un avatar o un muñecote no sé que tú te visualices y digas pues mira este es el Alex negativo y te pongas un apodo además simpático divertido que digas este es el catastrofista no sé qué te puedes poner uno ahí o no sé y tengas el otro que es el de este es el super Alex Superman y entonces en el momento en el que te entran estos pensamientos tú te hablas mal dices oye ¿quién está hablando aquí? está hablando este el catastrofista si yo ya te conozco que tú eres que tú eres así voy a llamar al otro a ver qué tiene que decir y entonces tú visualmente te vas a este otro que ya le has puesto otro nombre y que está ligado tienes un anclaje hecho con buenos momentos y empiezas a jugar entre estos dos y entonces estas multitudes aparecen en tu en tu día a día esto de lo que hablamos es la rumia al final y recuerdo el libro Chachara de Ethan Cross que me gustó mucho dos técnicas que mencionaba para lidiar con esos bucles de negatividad es abstraerte de ti mismo hablar de ti mismo en tercera persona para poder desapasionarte porque la gente estábamos hablando de que nos tratamos mal pero luego la mayor parte de nosotros salvo que seas un psicópata a los demás si los tratamos bien o los vemos con unos ojos más amables entonces verte desde fuera y hablar de ti en tercera persona es decir Alex está viviendo esto Alex está pasando por este momento y la otra técnica que quizá es más popular es la de pensar esto me va a afectar o me va a doler o me va a rascar o me va a preocupar dentro de un mes esa es muy buena sí eso es una súper técnica sí porque le pones claro le pones esa perspectiva temporal que es tan importante para nuestro cerebro pero una vez más ¿por qué tratamos mejor a los demás que a nosotros mismos? porque tenemos la necesidad de que nos quieran y de que nos acojan en su grupo y esto es una cosa con la que hemos nacido esto es una programación humana para la supervivencia entonces siempre nos va a pasar eso siempre vamos a cuidar más a los demás y nos va a importar la opinión de los demás sobre nosotros yo creo que una manera muy interesante de darle también la vuelta a esto es darnos cuenta y sobre todo en los tiempos que corren mira esto lo estaba hablando antes de venir que tenía sesiones en Mind Studio y estaba hablando con una directiva que es muy potente que tiene mucha llegada a mucha gente y yo le decía tenemos que ser conscientes de que aquellos que tenemos llegada más gente por lo que sea porque puedes hablar porque te escuchan o porque tienes muchos empleados que dependen de ti uy se me ha ido el hilo ahora de que te iba a decir con esto que habías hablado con esta directiva acerca precisamente de esa necesidad que tenemos de que no nos exactamente sí de que todos tenemos la necesidad por muy directiva que seas de que te quieran y de que te acojan y de formar parte pues mira hay una cosa que tenemos que enseñar a la gente y es que siempre que tú tengas una o sea hagas una acción con una intención que es positiva de la que otro se va a beneficiar estamos moviendo para empezar una energía poderosísima nuestra porque nuestro cerebro fíjate sí que está formateado igual que está formateado para oye para dudar de nosotros y querer ser los fiendemente buenos está formateado para que si nosotros hacemos algo y percibimos que al que tenemos enfrente ya le ha hecho bien ese acto que nosotros hemos hecho que empiece a funcionar muy bien y que nos dé mucha alegría nosotros tenemos de manera innata una capacidad de ayudar a otros y de sentirnos bien por ello y por eso quien entra en ese círculo se siente muy bien tú ves a gente muy feliz ayudando a otros y dices ¿por qué pasa esto? porque nosotros estamos formateados para eso entonces si empiezas a hacer acciones en tu día a día que tienen que ver con oye yo pongo mi granito de arena para mejorar a otros en el ámbito en el que sea la vida se te empieza a hacer mucho más fácil y te da más seguridad también porque en esa autocrítica que uno lleva pensamientos negativos de voy a hablarme mal de repente tu avatarcillo tu muñequito de oye voy a llamar a este pero qué has hecho tú objetivamente oye pues sí estoy fomentando que esto ocurra bien perfecto pues venga esto está bien y te valoras por eso entonces es es muy importante fíjate yo creo que da mucha seguridad cuando ves que lo que tú hace impacta positivamente y eso es una cosa que podemos hacer todos desde por la mañana desde que te levantas deja pasar mira yo una técnica también que digo si quieres tener un día mejor cuando estés en el coche si vas en coche a tu trabajo o donde sea deja pasar a alguien que no tuvieras que dejar pasar haz un acto bueno ya desde el coche te aseguro que tu día va a ser mejor estás poniendo una química cerebral porque tú estás es un propósito de intenciones de yo me preocupo de hacer las cosas que sean mejores hemos tocado tangencialmente el Mind Studio el entrenamiento cerebral Mind Studio es como una suerte de gimnasio que tú tienes para para el cerebro para la mente en Barcelona y en Madrid en Barcelona y en Madrid yo estuve allí probando una de las técnicas que utilizas aquello era neurofeedback es lo mismo es un tipo es un tipo de bueno sí es mira neurofeedback es sistemas de entrenamiento cerebral que existen muchos distintos de neurofeedback que trabajan con distintas frecuencias y que se basan en ser sistemas que no son invasivos es decir son sistemas de entrenamiento cerebral que leen frecuencias cerebrales y que te hacen trabajar en función de esas frecuencias dentro de ese ámbito de neurofeedback hay infinidad de sistemas y luego dentro de los sistemas hablando de sistemas tecnológicos hay muchos distintos también y después hay protocolos de utilizar entonces lo que claro lo que yo he creado en Mindestudio es utilizando una tecnología de neurofeedback que existe crear protocolos que son propios míos y y es ahí donde está la diferencia te diría Alex porque yo desde que empecé a hacer entrenamientos cerebrales que creo que que es un ámbito que me vino porque me tenía que venir por coherencia vital por lo que yo he estudiado por lo que he hecho por mi tipo de trabajo etcétera me di cuenta de que eso es lo que quería hacer o sea que quería ayudar al desarrollo humano desde la ciencia del cerebro y desde la neurociencia aplicada fui siempre muy autodidacta y esto es curioso porque dices como vas a ser autodidacta con el cerebro bueno pues porque estos sistemas en realidad como no son invasivos te permiten una vez más juguetear y yo en esa época yo he estado muchos años de investigación antes de entrenar a nadie yo investigaba conmigo y con mi gente cercana entonces no vas a hacer mal pero si puedes hacer mucho bien si lo haces mejor entonces yo lo que lo que he hecho es mucho ensayo de de bueno voy a hacer ciencia un poco con prueba y error oye que ocurre si entrenamos este área si pasa esto si a este síntoma le entreno este área cerebral le leo estas frecuencias hago y entonces en eso creo que es donde está el pues donde está el éxito de los resultados que tenemos en Mind Studio que que no me he dejado porque mira una cosa que está bien que hablemos normalmente quien está detrás de la tecnología de este tipo de sistemas lo que le interesa es hacer cosas muy fáciles porque el negocio está en vender máquinas entre comillas vale entonces cuanto más fácil sea mejor porque más gente le puedes vender máquinas porque puede aprender a hacer este tipo de cosas eso está pasando con la cultura también pasa con muchas cosas cuanto más fácil sea y más asequible pasa con muchas cosas entonces yo en eso soy muy percibente enseguida me di cuenta de oye un momento espera porque no yo tenía muchas preguntas que no tenían respuesta y dije entonces espera a ver si yo tengo la posibilidad de hacer investigación con esto voy a hacerlo y no me voy a creer las cosas que me dan porque esto yo creo que es más complejo de lo que a mí me están diciendo y entonces pues ahí está o sea yo me he dedicado mucho tiempo a hacer esto y a mí me fascina porque me encanta hacer ciencia y entonces eso todo eso para responder a tu pregunta que sí es un sistema de neurociencia de neurofeedback pero muy diferente a lo que es un sistema de neuro retroalimentación básico o sea es muy distinto entonces es lo que hacemos en Mindestudio que son gimnasios y spas cerebrales spa porque hay momentos en los que lo que tenemos que hacer es calmar al cerebro y meterlo en un spa y masajearlo y hay otros momentos que lo que tenemos que hacer es meterlo en un gimnasio para que levante pesas por así decirlo son cosas distintas entonces yo juego con ambas cosas y el neurofeedback en que consiste o la técnica que tú utilizas lo que yo hice en Mindestudio como se lo podemos trasladar a la gente si lo que hacemos es enseñarle a nuestro cerebro una capacidad que tiene innata que ahora se sabe en neurociencia que es que nuestro cerebro tiene una capacidad de autorregularse muy grande es decir que igual que si tu organismo si tú tienes fiebre tu organismo identifica oye tienes fiebre y entonces empieza a funcionar para bajar la temperatura nuestro cerebro tiene una particularidad y es que no tiene ese termostato o no tiene ese que le diga si está funcionando bien o mal entonces no lo tiene hasta que le colocas unos electrodos y lees su actividad cerebral y se la enseñas entonces de eso se trata de leer su actividad cerebral y poder hacerle consciente a tu cerebro de lo que está haciendo porque una vez que es consciente puede modificar cosas y eso es lo que nosotros hacemos o sea para explicarlo de una manera muy simple y que se entienda yo puedo leer el grado de estrés cerebral que tienes entonces si yo a tu cerebro le enseño le digo oye mira estás funcionando con unas frecuencias altísimas de high beta que son las frecuencias asociadas al estrés y se lo enseño tu cerebro va a decir coña yo no me había dado cuenta de esto no había hecho nada para contrarrestar esto porque no sabía que estaba en este nivel de frecuencias pero ahora que lo estoy viendo voy a empezar a hacer cambios entonces empieza a hacer un trabajo de frecuencias para eliminar esas frecuencias y empezar a producir otras pero la particularidad de esto que es lo interesante y es a lo que yo le he metido mucha dedicación y muchas horas es ver como en función de lo que quieres lograr que son muchas cosas las que puedes lograr o sea tú puedes tú cuando te entrenas con estos sistemas es que puedes lograr casi cualquier cosa puedes mejorar tu sueño oye yo no duermo bien porque me cuesta dormirme vayamos a trabajar las áreas cerebrales de desencadenar el sueño y que genere las frecuencias necesarias para que tú te duermas que son unas frecuentes que se llaman delta entonces podemos trabajar eso específicamente o a mí lo que me pasa es que me despierto a mitad de la noche todos los días a las cuatro de la mañana que esto ocurre mucho es otro área cerebral despertares los despertares nocturnos muy incómodos horrible entonces no pues en tu caso vamos a entrenar esta otra área porque eso es lo que te va a tal o yo estoy muy estresado pero claro yo indago de dónde viene ese estrés ese es un estrés emocional es un estrés crónico o no es un estrés puntual dónde te afecta ese estrés es un estrés que te hace que te duela la cabeza o que te duela el estómago o que estés de mal humor o que hayas perdido las ganas de vivir y las ganas de reírte entonces en función de esa información yo puedo elegir qué áreas cerebrales leo y qué frecuencias podemos hacer entrenar o sea es un traje a medida y eso claro y eso necesita eso necesita saber mucho de cuál es la mejor por así decirlo como la mejor estrategia para cada persona y aquí bueno es que aquí podríamos hablar ahora Alex pero hay una cosa que es muy interesante y con la que yo trabajo y es ver que muchas veces para mejorar algo que tienes débil o que no está funcionando bien no es ir a mejorar aquello primero sino que es ir a darle seguridad a tu cerebro reforzando algo que sí hace bien como que se deleite en esto que sabe hacer bien y desde esa seguridad yo ya sé que voy a empezar a cambiarte frecuencias que me van a ayudar después a ir a cuál es tu dolor entre comillas y que aquello vaya mejor porque hay muchas veces que si vas directamente al lugar del problema tu cerebro lo que hace es asustarse porque estás tocando un dolor entre comillas pero esto no le pasa a todo el mundo o sea depende hay personas que sí personas que no y esto es una buena lectura de síntomas una buena lectura de la persona de qué está pasando de su historial y en función de eso podemos entrenar de una u otra manera bueno es un campo ya te puedes imaginar es fascinante y para transmitirle de forma más gráfica a la audiencia lo que yo hice yo recuerdo me senté con unos electrodos en la cabeza y lo que hice fue ver una serie en una plataforma de streaming simplemente o un documental no recuerdo bien pero creo que no tiene tampoco mucho importancia no bueno tiene algo que sea agradable efectivamente ¿por qué esto? porque mira lo que te estaba explicando cuando tú lees o sea lo que necesitamos es enseñarle a tu cerebro lo que está haciendo entonces esos electrodos leen tu señal eléctrica es decir leen las frecuencias cerebrales que es como que es la suma de los impulsos eléctricos que emiten las neuronas al hablarse unas con otras entonces nosotros leemos esa actividad eléctrica cerebral y necesitamos que el cerebro la vea entonces esa actividad eléctrica la traducimos en una señal digital para que la vea entonces la pantalla y la película que estás viendo es un mero vehículo es una excusa para vertir sobre ella esta información digital entonces tú si te acuerdas cuando estabas viendo la película no la estabas viendo normal la pantalla no era normal sino que se hacía más pequeñita cambiaban luces etcétera todos esos cambios de luz y de tamaño es la información eléctrica que estamos leyendo con los electrodos solo que en vez de enseñarte un gráfico eléctrico te estoy enseñando unos input y output visuales gráficos entonces tú no te das cuenta porque tú en cuanto estás viendo una película que te apetece pues te olvidas de que se está moviendo un poco pero tu cerebro está viendo esos cambios que él mismo está haciendo en la pantalla y está reaccionando frente a ellos es como que le hemos puesto un espejo entonces él dice por ejemplo de una manera muy simple porque no es tan así pero si tú por ejemplo estás viendo esta película está leyendo tu actividad y la pantalla de la película o sea la imagen se hace más pequeñita tu cerebro está haciendo eso porque está haciendo algo un salto de frecuencia que es ineficiente y entonces al hacerla más pequeña él lo ve y dice uy esto es incómodo he hecho algo tengo que hacer algo distinto para volver a hacer la imagen grande y entonces él se modifica a tiempo real entonces está haciendo un ejercicio un trabajo a tiempo real eso es lo que está ocurriendo ¿se entiende o no? porque yo sé que al principio es que yo lo entiendo pero yo lo hice pero estoy tratando de que la gente pueda visualizar perfectamente lo que era y efectivamente yo estaba viendo una pantalla con esos electrodos en la cabeza pues eso cualquier serie en una plataforma de streaming y durante el transcurso de la visualización de este contenido de repente la pantalla se hacía evidentemente más pequeña es decir yo era perfectamente consciente no es algo imperceptible era perfectamente consciente de que la pantalla se iba haciendo más pequeña y de repente se hacía más grande y además es una situación como muy desconcertante porque tú realmente no sabes qué estás haciendo y tú ves que la pantalla se hace más pequeña tú no lo puedes controlar y qué tengo que hacer ahora tengo que tranquilizar tengo que estar más atento tengo que y aún ahora no sé qué es lo que tenía que hacer para que la pantalla se agrandase o qué es lo que hacía cuando la pantalla se encogía no, no lo sabes de manera consciente mientras te entrenas lo que tienes que hacer es dejarte llevar obviar lo que está haciendo la pantalla o sea tú olvidarte de que hay un ejercicio detrás y tú quedarte con esta atención fluida de ver una película esa es la mejor manera de entrenar a nuestro cerebro que no sea consciente de que se está entrenando esa es la mejor manera pero mira podemos poner porque esto toda analogía que encuentres entre un entrenamiento físico y un entrenamiento cerebral es válida entonces podríamos decir que es como si tú tienes un sensor que te pones en el bíceps y lee cuál es el rango de desarrollo de tu bíceps y entonces lo lee y dice pues mira hasta el 60% pues le voy a dar unas pesas para para que para que lo fortalezca pues con esto ocurre exactamente igual es lo mismo o sea lee cuál es tu rango y le da un ejercicio para que él vaya ampliando por así decirlo entonces es como es como ponerle un espejo de dónde estás de tu desarrollo posible y puedes hacer estos ejercicios para ir ampliándolo y se trata de eso leemos unas frecuencias vemos cómo está tu rango de actuación y tu cerebro en este caso levanta estos pesos hace su ejercicio necesario para ampliar el rango y esto para que para la imagen visual es como ocurre pues estás llegas a un lugar muy cómodo además no has estado en el nuevo centro de Madrid que tienes que venir que esté no en el nuevo no estuviste en el anterior que también que también está y que también me gusta mucho pero bueno ahora el que tenemos es realmente un lugar donde cuando llegas te sientes súper a gusto hay una luz muy cuidada porque lo que queremos es eso que tu cerebro nada más entrar ya vea que es un lugar amable para que baje su sistema su alerta y entonces se sienta a gusto y ahí va a entrenar mejor y entonces la interfaz es tú estar en un sofá como estés en tu casa de hecho bueno estos sofás son más cómodos que los de mi casa o sea estar súper a gusto viendo una película para ti es eso pero a tiempo real hay una actividad que estamos leyendo que no es invasivo o sea son unos sensores que leen actividad no es nada invasivo o sea de hecho entrenamos a bebés desde que pueden mirar una pantalla o sea que pero entonces a tiempo real estamos leyendo esa actividad y estamos haciéndole a tu cerebro que lo vea en esa imagen y esa imagen está cambiando de cosas para que tú lo veas y al verlo se da cuenta de lo que hace bien y lo que hace mal y está modificando internamente para mejorarlo o sea si por ejemplo yo continuase haciendo aquello que hice y evolucionase y mejorase y llegase un momento óptimo en el que tengo cierto control de mis ondas cerebrales lo que pasaría sería que vería esa pantalla sin apenas movimiento claro ese sería el momento ideal sí efectivamente tiendes a eso a que haya mucho menos movimiento ah que bueno y me estaba acordando ahora tú has estado en Coruña ay sí estuve el año pasado estuve y has ido a la Domus a la casa de a la casa del hombre la Domus en Coruña que es como un museo interactivo donde puedes ir probando cosas hacer experimentos relacionados con el cuerpo humano el cerebro el corazón no he estado no he estado estuve hace poco con una amiga y hay un hay un como te diría yo como una suerte de juego cuyo funcionamiento es que tú te pones una diadema no sé cómo llamarlo una diadema frontal una diadema que te cubre la frente no una diadema así como llevamos los cascos que te cubre así la frente entiendo que tiene una serie de sensores y tú te enfrentas a la otra persona es decir tú estás en un asiento y la otra persona está en el asiento enfrentado y entre la otra persona y yo hay una bolita y dos carriles bueno y un carril que va desde un uno de los contendientes al otro y entonces según tu capacidad para concentrarte ese es el supuesto según tu capacidad para concentrarte vas a conseguir que la bola avance hacia la otra como que le metes un gol a la otra persona si tú te concentras más que la otra no sé tiene que ver con esto cuán fiable es esto pero yo lo que hacía es sentarme y poner sobre la mesa lo que yo había aprendido con la meditación trascendental entonces cerraba los ojos y al momento la bola se iba buenísimo al otro lado digo yo mismo decía joder ojalá esto sea real y yo tenga esta capacidad de meditación y de concentración la tienes porque hiciste una cosa muy importante y fue apelar fíjate estás hablando de un anclaje otra vez lo que hiciste fue apelar a una situación que sabes que te lleva a un estado mental que es de calma que es lo que necesita la concentración y entonces fuiste visualmente a esta sensación de meditación trascendental con lo cual tu cerebro produjo esas frecuencias ves tú tuviste ahí la materialización de lo que estábamos hablando antes de la importancia de cómo puedes cambiar tus frecuencias cuando llevas a tu mente a un lugar o a un estado ya vivido entonces al tú apelar ese estado de meditación tu cerebro empezó a producir la electricidad de la meditación empezó a entrar en ella y con lo cual la bolita se movió o sea que sí así funciona no sé cuán fiable es este juego bueno a ver claro a ver está amplificado por así decirlo no es que hayas producido tantas frecuencias como tal pero pero te ha amplificado o sea sí que ha leído que tú has bajado o sea lo que lee esto es que tú has tenido un rango de cambiar las frecuencias de llegada de cuando tú te pusiste a hacer esto de ponerte esta cosita frontal ha visto que ha habido un cambio de frecuencia y te lo ha premiado no significa que hayas sido capaz de generar unas frecuencias beta de concentración puras porque creo que no lo habrás hecho en tan corto periodo de tiempo oye igual sí igual es un super atleta pero lo que sí ha leído el sistema es que las frecuencias se han optimizado un poco para la concentración y entonces pues has movido la bolita o sea que ganaste sí 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 además se repetía es decir como que transmitía cierta fiabilidad porque yo realizaba la misma técnica de concentración cerrar los ojos y hacer un poco lo que aprendí con la meditación trascendental y de nuevo salía la bola volando lo hiciste muy bien ¿has hecho alguna investigación con meditadores expertos? sí 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 de hecho he tenido varios varios que han venido que además pues además quien tuve que son meditadores meditadores profesionales o sea gente que ha abandonado su vida para dedicarse a meditar o sea son bueno he tenido de todo rango he tenido de estos y luego de los que oye pues meditan a menudo claro ¿por qué? porque tienes alguien que conoce no, conozco un lama un lama budista el lama Rinche Rinche Gyalsen que estuve en su monasterio en Denia estuve interno en ese monasterio ¡qué bueno! durante una semana y culminé mi estancia con una charla con este hombre y es cierto que cuando la gente me pregunta ¿cómo son estas personas? digo lo que yo te puedo decir a ciencia cierta es que transmiten mucha paz es decir te tranquilizan a ti que eso está relacionado con lo que tú has dicho de las energías pero más allá de eso es que han conseguido llegar a un estado o entrenarse de tal forma que son capaces de transmitir esa paz constante que entiendo que también sentirán sí y ahí tengo dos cosas que decirte mira la primera es que mi experiencia con meditadores cuando han venido a entrenarse y hacemos un además les pedí que por favor que si querían participar en mis estudios hice un entrenamiento que son unas sesiones específicas que se llaman de meditación que son que son fantásticas para enseñar a la gente a meditar porque esto es difícil al principio normalmente quien más necesita meditar es quien menos puede al principio entonces estas sesiones te enseñan enseñan a tu cerebro de manera inducida porque le llevan a ello a que entre en las frecuencias de la meditación en este rango de frecuencias alfa y teta se llaman entonces como te induce le enseña a ir para allá tu cerebro guarda de nuevo una memoria emocional de lo agradable que es estar en esos estados y entonces luego los puede repetir o sea está haciendo nuevas conexiones para que eso sea algo nuevo que tu cerebro aprende a hacer entonces para alguien que ya esto lo sabe hacer como son este tipo de meditadores y sobre todo estos que te digo pues que como tu lama que ya lo saben hacer haciéndoles este ejercicio de que mi tecnología les induzca a meditar sin que ellos lo hagan porque yo lo que les pedí fue te voy a colocar estos sensores te voy a pedir que cierres los ojos que escuches esta música pero te voy a pedir por favor que no entres en un estado de meditación tú no fuerces la meditación tú quédate sin meditar porque eso es lo que a mí me interesa y entonces el sistema te va a llevar a ti por unas músicas para que tu cerebro entre en las frecuencias de la meditación bueno ¿qué ocurrió? en todos los casos además que lo he hecho durante la sesión el sistema les mete en el estado de meditación que ellos conocen entonces cuando terminan dicen oye es verdad que yo no he hecho nada de lo que hago para entrar en meditación pero terminé en mi estado de meditación profunda bueno pues les sorprendía decían oye pues mira estas cositas que nos has puesto pues algo hacen en esto vale pero lo mejor viene después cuando ellos vuelven a hacer su práctica de meditación todos ellos me han confirmado dice o sea he podido entrar porque incluso los meditadores profesionales no siempre entran en la misma profundidad de meditación hay días mejores otros peores todos ellos lograron una meditación mucho más profunda y sobre todo más sostenida en el tiempo o sea notaron que su práctica de meditación mejoraba después de hacer esto ¿por qué? simplemente porque ellos al poner el espejo entre comillas una vez más a enseñarle a su cerebro cómo meditaban les llevó a un lugar más allá les enseñó que podían llegar más lejos entonces ellos optimizaron eso durante la sesión y luego lo hicieron en la vida real y luego la segunda cosa que me dice es de cuando estás con alguien así te transmite en calma esto es esto es muy fascinante y a mí me encanta que seamos conscientes de ello efectivamente esa persona te está transmitiendo calma pero es más está modificando tus frecuencias cerebrales tú cuando estás con alguien que tiene unas frecuencias muy sólidas y muy armónicas en un determinado nivel de frecuencias estas personas lo tienen y tienen mucha cantidad de frecuencias alfa en sí cuando hablan contigo están hablando con mucho alfa y entonces tu cerebro está tomando esto porque nosotros somos seres vibracionales y energéticos y somos seres electroquímicos y entonces emitimos campos magnéticos entonces mi cerebro y mi corazón y el tuyo nosotros estamos ahora mismo solapando nuestros campos magnéticos y por eso a medida y por eso tú lo conoces bien a medida que avanza una conversación empieza a haber más complicidad y por qué porque en este baile de campos electromagnéticos empezamos a parecernos en nuestros campos electromagnéticos y ya en el extremo de esto es que cuando alguien tiene un patrón cerebral que es que es sólido y que está bien formado como les pasa a esta gente que medita tanto ellos tienen la capacidad de que tú sincronices o sea te están enseñando a tu cerebro a que entres en sincronicidad de campos con ellos entonces si a ti te dicen un electroencefalograma a tiempo real mientras estás con una de estas personas verías como tú como tus ondas cerebrales cambian y se parecen cada vez más a las de esta persona que tienes enfrente si se entiende ¿no? sí, sí, sí esto es muy fascinante sí, aparte me suena mucho a algo que también me comentó Nazaret Castellanos de que los corazones se comunican no recuerdo bien cómo me lo explicó pero le decía incluso que no sé si era el corazón del profesor se comunica con el de los alumnos que los profesores tienen que tener mucho cuidado en ese sentido porque influyen más de lo que creen en los alumnos ¿por qué? porque el campo electromagnético que emitimos con el corazón que es una vibración es la más grande que tenemos a nivel corporal mucho mayor que la del cerebro la del corazón es mucho más grande se dice que es 50.000 veces más grande imagínate ¿qué ocurre? que cuando tú tienes una posición como puede ser un profesor tienes una posición entre comillas de autoridad o de sabiduría es decir que las personas que tienes enfrente están abiertas a esa sabiduría es decir tienen una apertura a recibir entonces cuando tú tienes apertura a recibir estás mucho más vulnerable ante lo que recibes entonces hay que tener mucho cuidado porque a estas personas por eso están bueno y aquí tenemos para hacer otra sesión de podcast de la importancia que tiene el generar un ambiente de confianza y sobre todo de dotar a las personas a las que hablamos y sobre las que tenemos influencia de buen contenido y de buenas cosas que vengan de un buen lugar del corazón porque eso es lo que estamos introduciendo en la otra persona entonces es y tiene que ver con eso tiene que ver con la sincronicidad de campos electromagnéticos y de la influencia que tiene nuestro campo sobre otros ¿qué pasa? que un adulto siendo profesor y teniendo autoridad su campo electromagnético es mayor entonces lo que recibes como alumno es potente porque le estás dando la autoridad para que te lo dé y eso lo sabemos es que intuitivamente lo sabemos hay personas que dices no es que me cierro toda esta serie de expresiones me cierro en banda o me cierro o me protejo o me pongo una coraza ¿por qué pasa esto? porque es verdad que si no pones esto tú estás recibiendo los campos y si esos campos no te gustan bueno pues mejor te proteges de ellos fíjate y aquí para decirte una cosa más yo al principio cuando hacía sesiones a personas me llenaba mucho más de la energía de las personas y enseguida me di cuenta que esto no era bueno porque no es bueno no puedes ayudar a otros si tú te estás cargando de la electricidad en este caso del electromagnetismo de otros y hay una cosa que es muy básica que es no exponerte no estar enfrente como estamos tú y yo ahora que estamos uno enfrente del otro cuando tú entras un poco más en diagonal ya te proteges un poco ya no te impacta tanto entonces está bien yo le digo a la gente que cuando me dicen es que hablo con esta persona y es que no lo puedo evitar me viene fatal me deja fatal digo bueno pues para empezar no le enfrentes tan de frente ponte un poco más en diagonal deja que te impacte menos la energía la electricidad de esta persona que interesante te vas a acordar de mí cuando lo hagas es decir que cuando notes que alguien te está influyendo negativamente que seas menos frontal que si puedes evites estar en la misma dirección a esa persona no te pongas tanto en el campo en el terreno de disparos esto lo que viene a demostrar es que esto que hablamos de la toxicidad de las personas no es una superchería no es algo una magufada como dirían ahora sino que tiene detrás una explicación una argumentación científica si hay una explicación pero ojo a mí es que no me gusta nada hablar de personas tóxicas no me gusta nada ese término porque es o sea porque es despectivo y es injusto en el fondo todos podemos ser tóxicos o somos tóxicos sin quererlo lo que si podemos decir es que nos intoxicamos eso si es sabes pero en vez de decir que alguien es tóxico podemos decir que estar con alguien me hace a mí que me intoxique y es distinto porque le estamos quitando el atributo a esa persona no es que ella sea tóxica es que a mí no me viene bien es que el campo en el que esta persona vibra no es el mío que puede ser un campo que sea bastante nefasto o sea tú puedes estar con una persona que bueno que se gane el derecho a que le llames tóxica porque oye porque te está arrojando su rabia su envidia o algo que tú no quieres tener pero aún así es mejor decir esta persona está en un lugar energético que a mí no me va porque fíjate que haciendo eso te posicionas en un sí quiero que es un lugar más justo más humano más amoroso tenemos que tener sí tenemos que estar como bien pendientes de qué es lo que lo que arrojamos hacia el mundo así como una reflexión más filosófica pero la parte científica es pero vamos es que la sabemos en el libro mira en el libro el primer capítulo que es sobre la energía porque yo estudié ingeniería química por algo tan simple como que cuando mi primera clase de química en la vida me pareció fascinante que hubiera cositas saltando electrones saltando de un lugar a otro a niveles de energía y que esto emitía energía que hacía que hubieran enlaces químicos y que entonces como digo en el libro que esta mesa sea una mesa porque sus elementos están vibrando de una manera y es distinto a nuestra vibración y por eso nosotros somos humanos no solo por los elementos químicos sino por la energía que hace vibrar esos elementos químicos que hacen que haya enlaces y pues seamos una persona en medio de una mesa y yo estudié ingeniería química por eso porque dije yo quiero saber más de enlaces químicos de la materia de la energía de todo esto que hay allá de atrás pues es que otra vez he perdido el hilo no sé dónde iba pero pero tenemos que darle mucha importancia a la energía que nos rodea y a la energía que desprendemos mucha importancia eso nos hace ser quienes somos entonces estar pendientes y conscientes de ello es fantástico oye me voy a acercar a gente que me hace bien porque después de estar con ella me siento bien y en cambio he pensado que cada vez que hablo o que estoy con esta otra persona yo me quedo bastante mal entonces mira pues quiero un poco menos de esto en mi vida entonces me voy a alejar un poco de aquí y me voy a juntar más a esto o cuando tienes momentos en tu vida donde tienes que sí o sí aguantar energías que no quieres bueno vale pero voy a contrarrestar o sea si estoy dando aquí mucho voy a ir a por otra energía es fundamental hay gente que es evidente que tiene una energía más difícil de gestionar porque son personas con una negatividad que además permea mucho en los otros quiero decir yo por ejemplo soy una persona que sí tengo ciertas tendencias negativas pero procuro que no afecten a la gente que me rodea y hasta donde yo sé no tengo muy mala energía pero hay otras personas como que te impregnan de su negatividad como que incluso da la sensación de que subyace una voluntad de que la negatividad que ellos sienten te toque un poquito a ti también pero por otro lado entiendo que puede ser que yo tenga una energía buena mala estándar que con la tuya no casa bien por alguna razón te digo porque y a lo mejor esto tú lo has vivido a lo mejor estoy con un grupo de gente en algún momento de mi vida he estado con un grupo de gente y va a venir otra persona que ellos conocen y yo no y te dicen va a venir fulanito que bueno bueno que maravilla de tío porque cuando lo conozcas porque este o el otro y lo conozco inmediatamente digo not my cup of tea no es para mí no te puedo argumentar porque no tengo ningún problema directo con esa persona pero no me hace sentir cómodo hay algo que luego ya entras en tu propia paranoia de que dices esta persona no es lo que aparenta esta persona pero la realidad o lo que es incontestable es que su energía a mí no me atrae como para quedarme mucho tiempo con ella sí y es buenísimo y tienes toda la razón en ver eso y ahí es que no hay que ponerle ni un pero o sea no hay por qué cuestionarse por qué sí o por qué no pues por qué no ya está por qué no y puede cambiar porque como la energía cambia igual esta misma persona en otro contexto o dentro de un tiempo no te genera para nada esto pero es verdad que veamos el lado positivo de esto eso es lo que permite precisamente lo contrario que haya con gente que hay un chispazo y que es magia pura y dices jo es que no sé por qué te acabo de conocer y noto que que está pasando algo muy potente y eso es muy y no solo estoy hablando por supuesto de relaciones amorosas que también el sentir algo a primera vista es algo que dices jo bar estamos hechos como que como que vibramos y además lo decimos incluso en el mismo lenguaje es que estamos vibrando en lo mismo que bueno es eso y por eso yo también según paso años digo jo es que cuando te pasa eso con alguien hay que cuidarlo porque es muy mágico que pase cuando pasa eso con alguien que realmente entras en un estado en el que te sientes bien y tienes una súper conversación y tal estos momentos hay que guardarlos y hay que protegerlos y ojalá buscarlos porque eso es eso nos da mucha vida y es muy bueno cerebralmente es muy bueno es muy bueno y dices que las energías pueden cambiar y precisamente fuera de micrófonos creo que fuera de micrófonos hablábamos de que por ejemplo a veces viene gente al podcast que al principio no hay ninguna química hay mucha distancia hay mucha hay una falta de conexión o de química entre esa persona y yo y entonces yo empiezo a intentar trabajar y ahora lo dices y pienso joder a lo mejor yo voluntariamente consigo cambiar la energía te lo aseguro porque además y eso es algo que la propia audiencia o sea los más viejos del lugar y fieles seguro que tienen episodios en mente en los que al principio dices esto es un Titanic que va hacia un iceberg y de repente algo pasa que cuando nos despedimos como somos los mejores amigos parece que ya nos vamos a ir de borracheras juntos y eso ahí lo que ocurre que tienes toda la razón y además yo creo que es una de las cosas muy bonitas que tú vives aquí tiene que ver con el claro con el grado de defensa con el que uno afronta las cosas o sea normalmente cuando no hay un trasvase de energía es porque cada una de las personas o una de ellas no permite que la energía fluya o sea está cerrado una vez más ¿te acuerdas que hablábamos? está cerrado en banda entonces cuando alguien está cerrado en banda lo primero que está ocurriendo a nivel cerebral es que estás en tu lugar de supervivencia no de motivación no estás disfrutando te estás defendiendo o sea no estás disfrutando con lo que esta conversación puede dar estás temiendo lo que puede salir mal de esta conversación te das cuenta es un punto de partida totalmente distinto entonces si en el inicio tú que eres expansivo y que quieres y que sabes que esto es un espacio de apertura de diálogo muy bonito vas con esa energía con esa apertura y lo que te encuentras enfrente es una persona que está con otra motivación que es de esto tiene que salir bien y yo que no sé pues otra tienes un choque es imposible que fluyáis ahí entonces en el momento en que esa persona que está más cerrada su cerebro vea que hay seguridad o sea que ya no está en supervivencia ahí es cuando empieza a abrirse y cómo logras eso que yo creo que tú en eso pues lo haces muy bien en lo que te conozco porque tienes mucho humor porque tienes mucha circanía porque enseguida utilizas un lenguaje que te trae algo cotidiano y ahí es donde las personas bajan las barreras o sea en el momento en el que hay un lenguaje humano con el que te puedes relacionar ya baja la barrera cerebral que no es consciente ya quiero decir muchas de las personas que están que están más cerradas en banda les gustaría muchísimo no ser así pero no pueden evitar su cerebro su programación les lleva para ahí eso es una cosa que se entrena también por supuesto que se entrena que interesante porque la analogía que hago yo cuando intento explicarme por qué al final muchas veces se consigue ese efecto de empezar una conversación que es más complicada y acaba siendo una charla entre amigos es como que el trabajo que yo hago es por demostrarte que voy desarmado como aludiendo a algo más tribal nos sentamos aquí y yo no soy una amenaza le estás diciendo claro metafóricamente con mi conversación te enseño las manos te enseño los bolsillos y te digo estás a salvo conmigo puedes hablar y relajarte bueno y qué importante es que acabas de tocar un tema que es importantísimo o sea siempre fíjate yo estoy yo que trabajo con muchas empresas también yo siempre les digo a la gente que tiene que tiene un puesto de autoridad o sea tu gente no va a estar confiada en ti ni va a confiar en ti ni se va a dejar llevar ni se va a mostrar como es con lo cual vas a perder grandísima capacidad de ellos porque cuando mejor nuestra mayor capacidad cerebral sale cuando estamos a gusto estamos cómodos y nos dejamos fluir de ahí sale lo mejor las grandes ideas todo sale de ahí no de estar presionado y como cerrado en una idea entonces si tú eres capaz de demostrar entre comillas que estás desarmado que eres uno más y que tú también tienes tus dudas tus fallos tus no sé qué pero que tienes una motivación que es alta elevada que tienes grandes objetivos que tienes cosas que te ilusionan y donde quieres hacer partícipe a tu gente pero esto no solo lo dices sino que lo vives lo haces y tú te muestras en ese claro en esa vulnerabilidad todo cambia o sea desde un lugar de autoridad y de yo hago las cosas bien y sé cómo están bien hechas lo único que estás generando son barreras entonces eso que acabas de decir es importantísimo cómo ante alguien a quien queremos llevar le hacemos sentir que somos humanos que tenemos nuestra que estamos desarmados que podemos tener mucha capacidad y mucha inteligencia mucha experiencia pero aún así en el fondo yo no vengo a atacarte o sea yo soy como tú y sufro y tengo miedo y el momento en que haces sentir esto pero y esto en todos los niveles pasa también entre padres e hijos muchas veces que los padres dicen no es que mi hijo no me cuenta nada ya pero y tú le cuentas cosas porque tú le estás pidiendo a tu hijo que te hable de sus defectos o de sus temores o de sus vulnerabilidades pero él no está aprendiendo de ti que eso es una cosa que se hace si no se las cuentas tú tú o sea te tienes que desarmar primero tienes que contar siéntate y dile ojo hoy la verdad es que tenía que haber sido un buen día pero es que ante esta reunión me puse súper nerviosa y lo hice mal y me he tenido que comer la mala sensación de haberlo hecho mal qué pena y no sé qué y si tú dices esto estás mostrándote humano y le estás dando al otro la posibilidad de ser humano también entonces ahí se genera una confianza y una apertura eso es importantísimo sí ahora cuando me mencionabas el que hablas con directivos y que de alguna manera los ayuda a saber las cosas con un poco más de perspectiva a la hora de desempeñar su trabajo recordaba una conversación con un narco del cártel de Medellín es que qué vida tienes Alex que me decía el respeto se gana y el miedo se impone y que entonces entiendo que eso será un trabajo también con los directivos entender que los empleados no tienen que temerles sino que tienen que respetarles y que muchas veces el respeto se obtiene al contrario a través de la cercanía yo algo que siempre he valorado muy positivamente en los jefes y es la forma en la que cuando yo me encontraba un jefe tiránico más inflamable más volátil yo normalmente acababa teniendo problemas porque yo inmediatamente entiendo que a mí pretenden someterme y entonces yo tengo algún tipo de mecanismo que no sé de dónde viene que entonces me vuelvo yo como un tigre enjaulado pero en cambio cuando tenía un jefe que se remangaba e incluso se ponía a mi altura a hacer lo mismo que yo estaba haciendo y prácticamente la línea entre la jerarquía se difuminaba esa persona obtenía mi respeto y yo me volvía un soldado leal de lo que necesitase esto te pasa a ti bueno tú lo ves claramente porque te conoces y porque no puedes no ver que cuando a ti te coartan la libertad de ser quien eres y viene alguien y te impone algo pues tú entras en un lugar infeliz o sea no está bien entonces tú lo ves muy claro que a mí me parece mira a veces tenemos que agradecer sentir cosas aunque sean negativas sentirlas tan claras porque no te dejan opción o sea dices yo aquí no puedo quedarme entonces me tengo que marchar y si no lo tienes tan claro te quedas a veces en lugares intermedios que son muy incómodos porque aguantas cosas que bueno pues que no tienes el impulso necesario para salir de ellas porque no son lo suficientemente malas pero todo lo que has dicho es que es tal cual o sea yo lo veo lo percibo o sea yo siempre que entreno a grandes grupos de directivos que además que a mí es un trabajo que me encanta hacer porque muchas veces el objetivo que te dan es no bueno porque es que hay que motivarles porque fíjate con todo lo que está haciendo la empresa porque no sé qué y esta gente y sabes muchas veces viene el discurso como el problema lo tienen ellos sabes que el problema son ellos con todo lo que estamos haciendo por ellos y claro y lo primero es trabajar por supuesto con los directivos que condescendientes con todo lo que estamos haciendo por ellos como si fuese como si fuese una obra de caridad bueno que aquí tenemos que decir fíjate que por suerte que yo ahora trabajo con mucho tipo de empresa esto está cambiando unas velocidades abismales porque quien sabe ahora de verdad de capacidad cerebral de desarrollo ahora ya las empresas saben las empresas que están a la última saben que el talento humano que es enorme mucho más de lo que es que nosotros somos mucho más de lo que nosotros creemos que podemos ser o sea que si a una persona le llevas bien y le das la seguridad la libertad la capacidad de disfrute en un tema que le haces ver que es un objetivo para la empresa para el trabajo pero que también es un objetivo para él y él puede meter y estos dos objetivos son comunes o sea que a la empresa le vaya bien y que yo haga esto bien no solo es por la empresa sino que es que yo en esto también me reconozco y me gusto y tal entonces si tú consigues esto joder los sitios donde llegas no tienen nada que ver yo escribí un artículo este verano que tiene que ver con el pensamiento divergente que es con esta capacidad creativa que tiene nuestro cerebro que es maravillosa y que es un pensamiento que solo surge de la libertad de sentirte libre de pensar y de pensar que hay posibilidades distintas aunque sean absurdas pero tú cuando entras con un equipo de trabajo a dar la confianza de oye os voy a dar esto pensad sobre esto volaros pensadlo en un terreno que hazte esta burbuja desde que hablábamos de concentración antes hazte una burbuja favorable para que tú estés bien y puedas pensar sobre esto y luego y luego hablemos de ello pero con esta apertura y deja volar tu imaginación déjate que salga cualquier cosa bueno pues cuando ocurre yo ponía un ejemplo en este artículo de que ocurre por ejemplo en equipos de arquitectura cuando hacen esto ellos les dan un objetivo oye tenemos que hacer esta solución vale vamos a darle a los equipos la libertad y la confianza de que piensen de que lo vean un lugar de abono de creatividad y que pasa que lo que introducen ahí es absolutamente distinto a una solución lineal o sea empiezas a tener unas soluciones que son mucho más ricas entonces viene de ahí entonces las empresas y yo cada vez y además busco trabajar con estas con estas empresas cada vez hay más empresas que esto lo han visto y que entonces están quitando ya o transformando a estos líderes de primera fila y hacer que ellos sean los primeros que vean que ya no es hay que tener esta condescendencia pero que quedan muchas también hay una frase tuya que he leído que me encanta que se relaciona directamente con todo lo que acabas de decir y es que un cerebro esforzado hace cosas buenas un cerebro libre hace cosas brillantes sí es mi lema y es mi lema vital te diría es mi lema vital sí o sea yo lo veo clarísimamente pero clarísimamente con personas yo fíjate que entreno a gente cuando vienen imponen porque es gente muy brillante muy potente o sea no todo el mundo que viene es así pero cuando viene gente así y en el momento en el que logramos que mentes que ya funcionan súper bien disfruten más y se sientan más libres o sea ya llegas a a cosas que son mucho mejores y sí es que yo creo tanto en la es que lo veo creo tanto en la brillantez que tenemos dentro cuando la dejamos salir cuando conectamos con nuestros talentos que eso es un tema que es interesante también saber o sea cada uno de nosotros somos muy buenos en algo si descubres en qué eres bueno en qué destacas de la media te vas a dar cuenta que en eso te cuesta menos esfuerzo que muchas veces no lo descubrimos porque como somos naturalmente buenos en esto nos parece que todo el mundo lo es por eso es tan importante a las personas que tienes cerca hacerles ver sus talentos porque muchas veces son opacos para nosotros son oscuros porque para nosotros es normal pero si viene alguien fuera y te dice oye es que tienes una capacidad de escribir que yo alucino como escribes y te dirá la otra persona que va de verdad a veces no solo modestia sino que es que no lo ves pero te lo dice alguien fuera entonces esa brillantez si tú conoces tu talento y además te permites disfrutar y ser libre bueno es que es que es una pasada y cerebralmente conectas muchísima más tu capacidad cerebral tus áreas cerebrales cuando estás libre de hacerlo tú recomiendas un ejercicio que es muy interesante y que yo creo que es benéfico para cualquiera que nos esté escuchando o nos esté viendo que es elegir a tres personas de tu entorno y preguntarle ¿qué crees que soy bueno yo? ¿qué destacarías de mí? si alguien te dice oye ¿qué es lo bueno de Ana? ¿qué dirías? sí esto es fundamental y fíjate que yo creo que es bueno no pedirlo a la primera línea de personas que te quieren o sea no se lo pidas a tu padre y a tu madre pídeselo a los que están un poquito más lejos pídeselo a alguien que te conoce muy bien pero que no necesariamente o que igual no te conoce ni siquiera tan bien pero bueno sí con quien tienes relación porque esa información es valiosa porque te permite una mirada sobre ti mismo que es nueva que es diferente que nosotros no podemos tener sobre nosotros por lo que hablábamos antes porque tenemos tendencia a hablarnos mucho peor de lo que nos merecemos porque estamos ahí en estos miedos de soy suficiente me quieren entonces no nos deja ver eso la brillantez que realmente tenemos dentro y es un ejercicio y yo de verdad sí invito a que lo hagáis porque se generan unas conversaciones muy bonitas además como muy emotivas te diré porque cuando alguien te dice y hace la reflexión además sobre ti o sea tú cuando alguien o sea a ti te pide alguien a quien aprecias que le digas tres cosas que te gustan de él y te conectas con eso y empiezas a pensarlo de repente te das cuenta y ahí está la magia de que tu vida es mejor cuando estás con esa persona por esas cosas que le estás diciendo porque son cosas que a ti te está aportando entonces es un reconocimiento de oye espérate acabo de pararme a pensar que esta persona para mí significa estas tres cosas o que me las ofrece y eso es ojo es una conversación muy bonita tener y claro estamos hablando de la autoestima ¿cómo afecta en las redes sociales a nuestra autoestima y a nuestro cerebro o las nuevas tecnologías en general? sí afecta mucho si no lo controlamos muchísimo quiero decir que es obvio porque en esta autoestima que bueno yo lo defino que es un poco lo querible que te sientes es tú te posicionas respecto a los demás entonces en un mundo de tanta comparativa como son las redes sociales y de tanta comparativa y real porque te estás comparando muchas veces con lo peor de ti con lo mejor de otros ese es el tema porque si fuera que te estás comparando con las desgracias tuyas y ajenas pues bueno te sentirías acompañado con las redes sociales porque diría que por suerte también hay de eso pero dices bueno si yo busco las redes sociales para acompañarme en esto que me está pasando y quiero ver como otros lo afrontan y aprender de ellos es positivo las redes sociales pero si lo que haces es sentirte mal y ir a buscar fuera ejemplos de gente que nos está sintiendo mal aparentemente aparentemente entonces y de eso yo pues la verdad es que tengo a mucha gente muy conocida en redes sociales que yo intento hacerles cuando les entreno porque obviamente nadie nadie está siempre bien digo es que tenemos de verdad tenemos que hacerle un favor a quien nos ve o sea tenemos que hablar que todos que todos pasamos por altos y bajos entonces es mucho más importante y vas a enganchar en un momento dado yo creo que esto va a empezar a cambiar vamos a enganchar más por supuesto siendo auténticos y diciendo si yo me enfrento a esto y mi manera de solucionarlo por si te sirve eso sigue ser un verdadero influencer por si te influye en lo bueno que sé hacer yo es esto y eso y entonces afecta mucho es un problema es un problema bastante grave ¿qué hacemos en el día a día la mayoría de nosotros que es malo para nuestro cerebro que tú dirías esto que hacéis todos los días hay que cambiarlo bueno son muchas cosas pero si tuviera que decir algo que igual se ha escuchado menos creo que en esta mira estoy tan convencida de que cuando nuestro cerebro encuentra su descanso y su ilusión la vida se nos hace tanto más fácil entonces problemas que te parecen problemones de repente tienes una capacidad cerebral para hacerles frente y sé que eso viene de que cuidemos muy bien nuestro esfuerzo y nuestros descansos ¿vale? esta balanza que yo hablo mucho de esta balanza de ver placer en nuestro día a día o sea ni siquiera en periodos no, no en tu día a día o sea ¿cómo tienes esta balanza en tu día a día? o sea estás metiendo muchísimos y esto es una balanza con dos platillos en el platillo del deber yo ya sé que has puesto muchas cosas y mucho esfuerzo ¿qué estás poniendo en el del placer? o sea en el otro en el que contrarresta en el que le demuestre a tu cerebro que es libre que se puede ilusionar que no solo tiene que preocuparse de tu supervivencia sino también de que seas feliz entonces ¿qué estás poniendo en la otra balanza? y fíjate que eso que 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 si lo piensas racionalmente es que es absurdo que no estemos cuidando de pasarlo bien pues no lo estamos cuidando o sea en el día a día se nos olvida que tenemos que poner algo en el platillo del placer y pasarlo bien y tener y aislar tu rato para hacer algo que no tenga mayor objetivo que pasarlo bien y en esto creo que si hacemos esto se solucionan tantísimas cosas que a nivel cerebral nos afectan que creo que es una base muy sana ser conscientes de eso y entonces una cosa que digo que ayuda es en el día reservarte 20 o 30 minutos para hacer algo sin ningún objetivo más allá que pasarlo bien y a veces es hacer algo que te hace sentir súper culpable porque dices ¿qué hago yo viendo? me pongo un ejemplo ¿qué hago yo viendo? un trozo de esta serie que me tiene enganchadísimo a esta hora que no debería estar haciéndolo bueno pues eso es para tu cerebro es valioso porque le estás demostrando que le dejas descansar que le eres libre que a pesar de todo decides oye ¿sabes qué? que aquí este momento te lo regalo para ti porque tienes tanto en el otro platillo que venga relájate un poco entonces si haces esto de manera consciente este placer culpable es fantástico ayuda mucho tú haces ahí un matiz importante y es que tenemos que aprender realmente a identificar lo que nos es placentero porque podemos caer en el error que en algunos casos era así pero hay otros que dicen no el gimnasio seguro que el gimnasio para ti es placentero o vas al gimnasio porque quieres obtener un beneficio determinado claro el gimnasio si tiene un objetivo concreto que nos pone presión también además de además de que es esfuerzo quiero decir lo que pasa que claro el gimnasio o sea cuando estos 20-30 minutos de placer culpable yo prefiero que no sea en gimnasio o que sea deporte prefiero que no sea eso pero si me gustaría que pudieran ser 20 minutos de bailar con una música que te guste porque es distinto ¿te das cuenta? o sea en una te estás permitiendo el fluir el dejarte llevar y hay mucha actividad en el gimnasio que es muy exigente y que te limita en el fondo tiene que ver otra vez con la energía estos 20-30 minutos que te digo son expansivos son de energía y no que te limiten a hacer algo bajo lo que te sientas bajo presión dicho lo cual es verdad que que el deporte tiene unos efectos tan positivos porque después de haber hecho un deporte aunque haya sido un deporte que sea bajo bastante presión lo que hace es que inmediatamente después de hacer deporte tu cerebro se alimente de unas ráfagas de frecuencias alfa que son las de la calma y por eso tú notas esta sensación placentera después de haber hecho ejercicio físico ¿por qué? porque en nuestro cerebro hay predominio de estas frecuencias y esto es muy sanador a nivel cerebral es una manera de descansar muy buena porque sales de una exigencia de tu día a día y de repente tienes estas frecuencias alfa que vienen como a limpiar tu cerebro y a refrescar entonces es buenísimo pero el pero que le pongo es que no te hacen sentir o sea no están trabajando con la libertad cerebral de ¿sabes qué? que aunque no deba hacer esto lo hago porque lo valgo es como es un acto de rebeldía te diría cerebral y la rebeldía cerebral de paro la exigencia para hacer algo para mí es positivísima es muy buena ¿por qué? porque si tu cerebro aprende esto en los momentos de exigencia confía entre comillas yo todo esto como que lo personifico mucho pero como que tu cerebro confía en que a pesar de que le exigues mucho también le sabes dar le sabes dar un premio le sabes dar un caramelito le sabes dejar descansar en un momento después y eso es muy necesario y eso es un gran aprendizaje la verdad es que sorprendentemente pocas personas que lo hacen de manera natural y te preguntaba por cosas que hacemos en nuestro día a día que a lo mejor no lo sabemos y no son buenas para nuestro cerebro y cuando pensaba en cosas buenas que se podrían hacer para nuestro cerebro en nuestra rutina diaria recordaba a unas palabras que le escuché a Jim Quick que es el mayor experto en eficiencia cerebral mental e intelectual del mundo uno de los mayores que dice algo que se relaciona directamente con el título de tu libro que se llama sorprende a tu mente y Jim Quick aconsejaba si eres diestro lavarte los dientes con la mano izquierda eso es romper patrón se trata de eso se trata de romper un patrón automático ¿por qué? porque los patrones cerebrales automáticos hacen que utilices siempre los mismos caminos neuronales cuando tú le sorprendes y rompes ese patrón le estás obligando a generar unos nuevos caminos neuronales con lo positivo que tiene esto de regeneración a nivel celular neuronal y de expansión entonces realmente ahora que hablamos mucho y eso es un área en el que yo ahora estoy muy implicada que es no el antienvejecimiento sino es la regeneración celular que es en lo que tenemos que trabajar entonces es ¿cómo hago yo para sorprender? porque desde la sorpresa cerebral obligo a mi cerebro a hacer nuevas cosas nuevas conexiones obligo a neurogénesis obligo a muchas cosas entonces un acto tan sencillo y de eso se trata la neurociencia no hay que ir a hacer cosas extraordinariamente complicadas es como cambiar un hábito que haces per se con una mano hacerlo con la otra y no lo había pensado pero a mí me encanta Jim Quick me gusta mucho además porque es tan cercano tan simple te hace cosas muy visuales y es muy bueno y claro yo creo que el título del libro sorprende a tu mente salió en la primera conversación con mis editoras que me dijeron oye Ana si tú tuvieras que escribir un libro entonces ¿de qué lo hablarías? y yo pues me puse a hablar y entonces claro hablé de es que si nosotros somos capaces de sorprender a nuestro cerebro y sacarle de lo que él hace que es supervivencia y llevarle a que se motive para hacer cosas nuevas ahí es donde empieza a aparecer mucha de nuestra riqueza mental entonces ellas se quedaron con esa palabra ahí nunca habíamos pensado en sorprender ¿de verdad se puede sorprender a la mente? yo digo hombre sí a quien sorprendes en realidad es a tu cerebro y por ende empiezas a cambiar cosas pero bueno sorprende a tu cerebro no era tan quizás tan bonito como título y entonces ellas les pareció muy bien que se llamara sorprende a tu mente por eso lo que estaba pensando ahora es qué bonito porque esta conversación a la gente que nos esté escuchando a la gente que nos esté viendo también la habrá estimulado cerebralmente sobre todo bueno aparte porque seguramente incorporen nuevos hábitos o hagan cosas muy beneficiosas para sus cabezas y para su ser el simple hecho de haber escuchado esto yo creo que va a tener o sea que es una forma de entrenar tu cerebro ojalá es que todo lo que son nuevas miradas nos entrena y es que esto yo lo veo mucho fíjate cuando yo leo las frecuencias cerebrales de personas que hablan varios idiomas o que tienen trabajos en los que se tienen que o sea trabajos que dominan pero que les exige enfrentarse a situaciones nuevas casi a diario son cerebros que son mucho más flexibles entrenan mucho más rápido entonces todo lo que a nosotros nos habla la mirada y nos obligue a o nos obligue o nos invite vamos para poner un verbo más atractivo nos motive a aprender de algo nuevo y a decirte anda pues esto no lo había pensado este esto no lo había pensado es lo mismo que decir mi cerebro antes no veía esto y ahora de repente lo ve entonces tu cerebro ya ha ganado con eso te das cuenta es que es muy potente entonces eso es también el mensaje de la educación o sea si tú a un estudiante le dices esto no es que lo tengas que aprender porque tal sino que es que tu mundo se expande y tú vas a disfrutar con esto y nosotros logramos implantar esa motivación detrás de la educación y de lo que aprenden y de cómo lo aprenden contamos con su cerebro para poder hacerlo o sea ellos se van a expender y van a dar lo mejor de ellos y si no no se cierra entonces esto de forzarte a escuchar a gente que tiene opiniones distintas a ti cosas que en principio no escucharías es buenísimo es un ejercicio cerebral directo pues Ana la conversación ha sido tan fascinante como preveía o incluso más me alegro muchísimo lo mismo te digo un placer un placer hablar contigo yo te lo agradezco mucho y te agradezco también que hayas soportado la iluminación que estoy probando hoy porque la verdad es que creo que la voy a cambiar inmediatamente bueno si estamos mal le metes un filtrito yo confío en ti si no tanto por como se nos ve a ver yo no sé si a ti te ha pasado pero a mí yo tengo un calor a mí me ha estado me ha estado cansando un poco digo esta iluminación amarillenta que digo voy a probar una cosa a ver qué tal queda pues has probado has abierto un poco tu mente y has visto que esto no funciona pues te vas a pasar oye gracias de verdad me ha encantado gracias gracias a ti de corazón y seguro que no va a ser la última vez que vengas por aquí siempre que quieras ojalá no ojalá no yo feliz feliz de volver así que gracias ojalá sirva amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias y no os olvidéis Gracias.